Pone, estoy abriendo otra vez los programitas Que si siempre me pego el stream al principio Pues sabéis, abriendo programas y ripollece Viendo que todo está correcto Vale A ver si sabéis que PNK es buen cantante Leer pero igual siempre apoyo este tipo de canales Si se nota que canta bien, si, soy la polla Soy imposiblemente el mejor cantante Como apunto los sorteos, ahora te lo explico Muy sencillo, vale Puede parecer tedioso, pero en verdad sencillo Vale Ya se ha realizado el programa, vamos a cerrar el spotify Vale Aquí no hay nada de raro, bien, vale A ver señores, sorteos Que hay en curso Vale, ahora lo explico Vale, sorteos que tenemos en curso, vale Primero Season Pass Se va a sortear uno este mes Vale, o sea, en este Season Pass que hay actualmente Voy a sortear uno ¿Cómo puedes participar? Vale En las recompensas del canal morado Puedes canjear una participación 5.000 puntos Vale Aparte ¿Cómo vas a poder participar? Si estás suscrito, ya tienes otra participación Vale Si estás suscrito en las plataformas 3 participaciones en total Y si eres level 3 En la plataforma verde 4 participaciones Máximo por persona 4 participaciones ¿De acuerdo? ¿Cuándo se hace el sorteo? Antes de que acabe el Season Pass ¿El Season Pass acaba cuándo? En 18 días ¿Vale? Ok ¿Me habéis entendido, no? Vuelvo a empezar Una participación Por recompensas 5.000 puntos Dos participaciones Si estás suscrito En una de las dos plataformas Por ejemplo Tú, Jorseteroquete Si estás por ahí Ya tienes una participación Simplemente por estar suscrito En la morada ¿Vale? Una participación Obviamente tienes que estar El día del sorteo ¿Vale? Pero intentaré ponerlo Y tal Pero no garantizo Que si no estés Estés ahí en la lista Pues se me puede olvidar ¿Vale? Entonces Jorseteroquete Una participación Si eres level 3 Como por ejemplo Black Black ¿Qué level eres? Black ¿Qué level te ponía? En nivel 3 Pues Black ya tiene una participación ¿Vale? ¿Por qué el nivel 3? ¿Por qué? Porque el nivel 3 La plataforma verde Si se suscribe además En una de las dos Otra participación Si canjea la recompensa Otra participación ¿Me entendisteis? ¿No? Perfecto ¿Vale? Esto iba a bajar Si de lo que tengo Como no me está hablando Pues no sé si me está entendiendo ¿Vale? Ok ¿Qué más sorteo hay? Está el bot Que tiene el comando Escalación sorteo ¿Vale? Eso se actualiza diariamente Siempre y cuando Se complete el sorteo ¿Cómo se completa el sorteo? Con 40 participantes En el momento Que hay 40 participantes ¿Vale? Se sortea Ahí tenía el enlace ¿Vale? Ese es el que hay actualmente ¿A dónde te lleva ese enlace? Pues eso te lo explico ya Un segundito Ahora se me va a abrir Esto es Aquí te lleva el Escalación sorteo Cállate ya, coño ¿Vale? Eso se actualiza diariamente Cállate ya Vale 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 Este sorteo que hay actualmente De 5 euritos Este se hace diariamente Siempre y cuando Se llegue a 40 participantes Ahora mismo hay 12 participantes Con lo cual No se va a hacer hoy A no ser que lleguemos a 40 ¿Vale? Cuando lleguemos a 40 Se hace ¿Vale? Ya sea hoy Mañana o pasado ¿Vale? Ahora mismo hay 12 participantes ¿Cómo se ha apuntado uno En relación a un sorteo? ¿Vale? De tener el enlace ¿Ok? Esos son 5 euros En HRK O 25 en Kingwing ¿Vale? Va a salir seguro Uno de estas dos ¿Vale? Entonces ¿Para qué te vale eso? Te vale para Canjearlo por juegos Es para dinero En HRK Que es una página web Como InksandGaming ¿Vale? O como Kingwing ¿No? Entonces ahí te metes Y puedes canjearlo Por cupones Amazon Por Riot Points Para LoL Para Valorant Puedes canjearlo Por Netflix Puedes canjearlo Por un sistema operativo ¿Vale? Lo que te sale El Windows Es que tengo Windows pirata Porque sepáis que Podéis conseguir claves En esas páginas ¿Vale? Es que tengo ¿Ese qué? Pues que sepáis Que se puede comprar Por ahí ¿Vale? Casi todo está posible Por HRK O por Kingwing En lo que respecta A temas online Juegos Netflix Playstation Network Todo ese tipo de cosas ¿Vale? Se pueden comprar ¿Vale? Eso es el que te toque Ya le explico yo Cómo se canjea Es facilísimo ¿Vale? No tienes que hacer nada Ni tienes que hacer nada raro Ni nada raro Es súper sencillo Además Digo Aquí arriba tengo 105 puntos ¿Lo veis? Estos 105 puntos ¿Vale? Significa que yo puedo hacer Un sorteo De hasta 100 euros Por ejemplo Entonces como no voy a hacer De 100 euros Voy a hacer de 30 euros Este mes Hay un sorteo de 30 euros En lugar de aquí poner 5 Pondrá 30 ¿Vale? Entonces alguien se va a llevar 30 euritos De HRK O Kingwing Ya veré de quién lo pongo ¿Vale? Entonces con 30 euritos Coño yo ya Eso ya es dinerito ¿Vale? 30 euritos ya es pasta Lo podéis acumular en la cartera Como yo tengo en HRK Que tengo 5 euros aquí HRK por ejemplo Tengo 5 pavetes Y en Kingwing Tengo otros tantos ¿Vale? Aquí tengo 4,74 ¿Vale? ¿Por qué? Porque me he comprado juegos Mira todo lo que me he comprado yo Con los sorteos que hacemos Aquí donde pone My Products Es lo que me he comprado ya Todos estos juegos Me los he comprado Mira me he comprado 15 euros En Amazon Alemania Tengo 15 euritos En la cartera de Amazon Vale igualmente para Europa A mí me sirve Little Nightmares Tal Playstation Network Tal 10 euros 20 euros en Playstation Network Para comprar cosas en la Play El RAF El Resident Evil 2 El Visage Todos estos juegos Me los he comprado yo Con los sorteos estos ¿Vale? De los que me vais dando vosotros A mí no es que me hayan tocado tanto Pero muchas veces Toma, maté el código Digo, perega Pues de puta madre Si me lo da yo lo cojo No soy tonto ¿Vale? Entonces Para eso sirven los sorteos ¿Ok? El Famofobia Me lo compré aquí ¿Vale? Ahí está yendo Entonces son códigos Que me han dado ¿Ve? Este es el código que me dieron Todo esto Para canjearlo en Steam O lo que sea ¿Vale? Así es como funciona el Steam El Green Hell Todos estos juegos El MySameK El Minecraft Todo esto me lo he comprado Con esta página Algunos lo he sorteado Otros tal ¿Vale? Esto en HRK Pero es que en Kingwing También En Kingwing también Me he comprado alguno Me compré en Kingwing El de Forest creo que fue El de Forest Y unos pocos más ¿Vale? Estos son los que he usado Y estos son los que no he usado Y los he usado todos Perfecto ¿Vale? Y eso en HRK Pero es que en HRK También tienes Netflix ¿Veis? Ahí puedes estar Tarjeta de Netflix De 15 euros para adelante También tienes Valorant Valorant Points Ahí tienes los códigos digitales Para el Valorant Para tener points De Riot Riot Points ¿Vale? Y también para el LOL LOL sería League ¿No? Riot Points para League of Legends O sea todo esto se puede comprar A través de estas páginas ¿Vale? Y también tienes Windows ¿Cómo era? Word Coño ¿Vale? Tienes sistema operativo Windows Tienes cosita aquí para comprar software Que también hay software Para quien lo quiera Porque sepa que también Que no solamente el dinero Tiene que estar en muchas cosas ¿Vale? Entonces ahora mismo Estamos sorteando 5 euros Ayer le tocaron a Chino One ¿Vale? A Chino One Él tiene ya cosita acumulada Ahora mismo 13 personas En cuanto sea 40 Le damos Este enlace que tenéis ahí Lo podéis compartir con vuestro amigo Aunque queráis Lo único que pido es que No sean VPN Ni cuentas multi Ni nada Y los países aceptados son Los países aceptados son Los que os voy a poner En el chat Porque es la versión española Entonces no vale en todos los países Son España Bueno creo que lo puedo poner aquí ¿Ve? Sí Estos son los países aceptados España, México, Chile, Argentina Perú y Colombia Si no eres de ese país Te va a dejar participar Pero no te va a tocar Esta tarde ahí A las 7 o 6 Estarás jugando Valorant Le voy a dar el Valorant Pero hoy voy a darle a GTA Entonces no te garantizo Hasta qué hora voy a estar Pero si voy a estar a las 7 Posiblemente sí Yo creo que hasta las 9 Puede haber Valorant ¿Vale? Hasta las 9 de la noche Hora española ¿Vale? Pero vaya que después me voy a GTA A rolear Que hay muchas citas guapas por ahí ¿Vale? Esto es lo que sirve el tema de los sorteos De apuntarse Y estoy sorteando también ¿Vale? Es que son muchas cosas Pero entre todos los usuarios Que llegan a Level 20 En la plataforma verde ¿Vale? Cuando lleguen 20 personas A Level 20 Haré un sorteo de 50 euros Que podréis tener En la plataforma que sea El que los gane Lo quiere en Amazon En Amazon Que lo quieres en En Paypal Yo te mando 50 euros a Paypal ¿Me entiendes? El que gane esos 50 euros Le dije a donde los quiere ¿Ok? Vamos a ver O sea aquí ¿Qué más iba a hacer yo ahora, tío? Level 20 ¿Vale? ¿Cómo podéis ver el level? Si ponéis con la opción level Y como ya sabéis Yo estoy en level 4 O podéis poner XP ¿Por qué yo estoy en level 4? Porque yo no participo en el chat ¿Entendéis? El chat Para subir de nivel Tiene en cuenta La participación en el chat Tener eso en cuenta Es el estar Y el estar activo Estoy loquísimo Pues ya te digo Antes hacías más sorteos Lo que pasa es que Antes hacías sorteos Más importantes Hemos hecho rifas Hemos sorteado 80 o 100 pavos En navidades Hacemos cositas Y para ser un canal pequeño Con esto de puta madre Tengo varias cuentas Si estoy operativo Tengo varias cuentas O sea que si podéis jugar Así podremos ¿Vale? Como estás suscrito Vamos a meternos en la puta ola Como estás suscrito Pues más posibilidades ¿Vale? O sea que sí En principio sí Josete Si no hay ningún problema Os invito a una partida Y me voy a ir después En principio sí ¿Vale? En la cuenta main No porque en la cuenta main Quiero subirle No me quiero jugar a rajear a nadie ¿Me entiendes? Prefiero jugar solo Pero tengo dos cuentas más De hecho lo que podría hacer ahora Es calentar en la cuenta smurf Sí Me voy a meter en la cuenta tercera Que no puedo hacer rankings En la cuenta tercera Voy a meter en que tengo que ganar Siete partidas Creo que es un Sí Voy a cambiar de cuenta Para poder jugar competitivas Con la otra It's too late Vale Voy a cerrar la cuenta esta ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se abre esto? Vale Y tal y como entro Me salgo Hasta así que este me metí un bustito Buen año Vamos a salir de aquí Y no me teme Ir al escritorio Cerrar y salirse Vale Vale Creo que esta es PNK fácil V3 ¡Guacameli! Me voy a hacer una cuenta En LATAM Me dio la idea Bueno Es una cosa que ya En verdad creo que ya tengo una cuenta En LATAM Sí, tengo una cuenta en LATAM Ya Para eso no me acuerdo Como loguearme Para poder jugar con vosotros Aunque tenga más PIN Pero puede ser una risa ¿Hola? Ah, vale Porque me fui de la partida Vale, vale Vale Me fui de la partida Se me fue internet Es la última No me acuerdo La TAN NORTE Y la TAN SUP Pues no vea A ver No soy malo Era oro 1 Pero me han bajado Mucho de golpe Sí, sí Si no Te digo que sean malos Es simplemente porque Me molesta O sea Soy un muy rager Y tengo que intentar Controlarme el rajeo Pues jugando Con cuentas Que no me preocupe tanto El ganar o perder ¿Entiendes? No es que vaya a perder Sino que me duele menos Es como una cosa En estado mental, tío Buenas, Kiku Esta tarde Hay roleplay ¿Vale? Roleplay Partida encontrada Voy a hablar Voy a hablar así Hola chicas ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno chicos ¿Cómo estamos? Voy a jugar Fennie ¿Vale? Calma Yo me encargo Yo me juego a esto Es que no tengo personajes Honestamente cuenta Duolista Duolista Coge duolista Por todos lados Duolista Es que no tengo más personajes Solo tengo 5 Tengo la Soma Tengo 6 Tengo Jet Y tengo Brickton Además de Fennie Caraboga ¿Qué es eso, tío? Pero pilla lo que quiera No arranca Así que de igual Bueno, yo es que tengo que ganar Las partidas Para jugar competitivo Ya está ¿Eh? Este ¿Ses español estado? ¿Qué dices? ¿Sí, soy todo español? Sí No Yo soy Japonés ¡Ponichón! El Pedro Pame y yo somos Grupo Soy español, maricón Vale Intenta no ofender, por favor No, 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 no Es que no he visto su tarjeta A ver A mí me gusta ser un poco agresivo Jugando, ¿vale? Vale, vale, vale ¿Qué personaje eres? Fennie Fennie Soy Fennie Me voy a dejarlo, ¿vale? ¿Te gustan los caballos? Las ponies Me gustan las ponies Los caballos también son bonitos, la verdad Tengo aquí uno Tengo aquí uno Tengo aquí uno ¿Eh? Tengo aquí uno No te entendía ¡Tengo aquí uno! ¡Caballo! Perdón ¡Premio! 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 Cuidado que estaba la... Estaba la... Estaba la zona del centro ¡Ah! ¡Ah! Hora de un atajo Queda un enemigo Enemigo por la zona de aparición de personas Pues este es heaven Vaya por dios ¡A heaven heaven! Va a teleportarse al site Buena, muy buena No entiendo De qué estás hablando La verdad Para mí te estás Focuseada en el juego No entiendo No entiendo Venga, venga Hasta ahora lo que te Gracias, tío ¿Qué tal? La strike es mía Recarga Recargando 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 Solo queda un jugador La mata por la espalda Autogiro Compramos tu coche Y te lo llevamos a casa ¿Y ahora quién es el abuelete? League of Legends Es un juego en el cual Tienes la línea de top de mi de bot Además, tienes los monstruos de la jungla Donde puedes pagar tu tilt Con los monstruos de la jungla Desearlo gratis El Apple Store Dime 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 Arriba En B Está la tipa Una en B La 6 en B Está tocada Como diría mi padre No está tocada Está manoseada Solo queda un jugador No hay huevo No hay huevo Contemplas el ultimate, ¿no? Que se abra el cielo Queda un enemigo Ardiente Decepción ¿Cómo lleva el día? Bueno He estado conversando por Discord He hecho un par de gestiones Y ha acabado de abrir stream Llevamos 20 minutitos Estamos sorteando el Season Pass ¿Vale? La forma de participar Ya sabéis como es El que no lo sepa que pregunte Pero básicamente Se puede tener Desde una hasta cuatro participaciones Bueno, ninguna también si quieres Toma Toma ¿Qué? Justo ahí Camayo Eres un poco estúpido, ¿no? Hora de poner mi manada A ver Venga, vamos a intentar Focuchar, chicos Focus Y chicas, ¿eh? Es inclusivo el chicos, ¿eh? Vale, hay un muro Vale, que hay un muro Jijiji Explorador de estudio Oh, venga, le he dado derecho Recargando Ahí va Ahí Venga, al lío Pues sigo la pista C libre C libre, parece C libre Mejor Spike Soltada en mid Window, window Joder, macho ¿Por qué no me habéis seguido, tío? Al ulti Solo queda un jugador Hemos tardado demasiado antes No, no No me habéis seguido directamente No es que no había entrado Quedan 30 segundos Yo no quiero ninguna participación ¿Cómo te van a hacer? Simplemente no participando Ya está Tienes una Aunque no lo quieras Tienes una Pero no la meto en el bombo No te preocupes El estar suscrito Te da una El canjear una recompensa Te da otra Y el Estar suscrito Las dos Te da otra Y el tener leve En la plataforma verde Te da otra No sean así de estúpidos De irte todos a buscar, ¿no? Uy, pues ha faltado nada, ¿eh? ¿Eres periodista o algo? Eh, sí Además de que podría ser tu padre ¿Le has preguntado ya a tu madre? No tengo mamá Eso es porque dice daño No, porque es tu padre Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Vamos a llevarnos bien Sí Es que me quedo sin comer Hostia, tú Esa flash no la has controlado muy bien todavía Pero bueno, poco a poco ¿Por qué coño tiene el bombo? Puta escopeta de mierda, tío Hora de saltar Tenía que irme a la izquierda, tío Más paciente No me he fijado No he terminado Sí, tiene Es muy rosa Es muy finita Es rosa Apenas se percibe Esto está rotísimo, tío La ulti de este personaje O sea, te rompe la cabeza Hora de saltar Puta implantada Uno estará por larga, ¿eh? Ese viaje interdimensional, ¿vale? Si no estás en el área del personaje No te ven Entonces estás en área Y de repente estás en C Y te deja todo loco Te van a dar 10 partidas, tío Me quedan 7 por ganar Muy inteligente, tío Y eso ya ha sido El colmo de la inteligencia Y ya digo Ese saltito con una bala Intentando hacer algo épico Como dar un headshot en el aire Con una bala De una Stinger Ha sido maravilloso Ha sido épico A ver, la mirilla pequeña está bien Lo que no Esta mirilla yo no me gusta, ¿vale? Pero es que no sé cómo cambiar No entiendo muy bien El sistema de mirilla La verdad Viene Omen Viene Omen, ¿eh? Cuidado Estoy libre Ahí la lleva, campeón No está libre De tenéis aquí A la Seichen ¡Ojo que da! Listo No está nunca No hay cargas No hay cargas Queda un enemito No, madre La madre que te parió ¡Easy! ¿Queréis que me ponga serio? ¿Queréis que me ponga serio? ¿Queréis que me ponga serio? Ok, chicos, serios Vale Por favor, no sonrías Necesito un arma Focus Esta es la cuenta tercera No me da tiempo Tp de Omen Lo sabía Sabía que iba a matar el Omen ¡Adiós! ¡El Spike es mío! ¡Oh! Recargando ¡Ahí va! ¡No! Hay gente detrás, ¿eh? Tenemos gente detrás ¡Ojo ahora! Me gusta ese muro, tío ¡Qué mal! Menos 108 ¡Hora de un atajo! ¡Venga! ¡Seguidme el ritmo! Pero, ¿cómo que números? Es que no entiendo lo que es Me digo con lo de línea exterior Línea interior Me digo con esa mierda, tío Yo quiero una línea interior y ya está Pero que se ancha más o menos ¿Me entiendes? No sé cómo explicarlo Una crucecita pequeña y ya está Y opaca ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡No hay cargas! ¡Arriba! Estaba en C la Sky, ¿vale? En menos 50 ¡A cubierto! ¡A curarse, equipo! ¡Aquí! ¡Talcón va! ¡Talcón va! ¡Cegados! ¡A la cabeza! ¡Talcón va! ¡Que se abra el cielo! ¡Cegados! Recordad El fuego quema Complejo, eh ¿Y el punto cómo se quita, tío? ¿Tenéis equipamiento? Agradecido A mí el punto es que me gusta Ya bomba, señor Yo pongo el fuego Y tú el humo No puedo comprar, tío O sea, no me gusta, eh Ya sé que no es esto Lo que me dice Pero lo que no me gusta Es que sea tan ancha Enemigo a la vista en C A la izquierda He pegado a Lume ¡Enemigo a la vista en C! ¡Venga! ¡Al lío! ¡Ojo! ¡Ojo ahora! ¡Ojo ahora! ¡Alcón va! ¡A tu casa! ¡Alcón va! ¡Encuéntralos! ¡Enemigo a la vista en C! ¡Aquí! ¡Hora de salir! ¡Ahí! ¡Cojo ventana! ¡Está en ventana, eh! ¿Aquí qué coño es ventana? ¡Queda un enemigo! ¡Una batida! Esa panda de parásitos jamás se hará con este lugar Como se quitan las rayitas estas, vale igual Las rayas laterales, como se quitan las rayas laterales, es lo que no me gusta tío, las exteriores tío A mi me gusta esto, esto un poquito más fino y ya está Quiero Fla Aquí Cuidado Tengo dos en C A tu casa Posigo la pista Queda un enemigo No hay cargas Pero me está en C Está en nuestra base más o menos Va para A Delinado desactivado Eso es A ver, delineado No, el delineado no me se encanta, lo que no quiero es el... ¿Eres streamer? ¿Por qué lo dices tío? No sé Lo he puesto ¿Te gusta mi voz? El de las monsters ¿Quieres que te mande un audio, Vero? Vale Hazlo todo ¿Catacroker? ¿Catacroker? No sé quién es Me suena que es del LOL, ¿no? Pone la puta mirilla esta ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Yo me encargo! ¡Siniquitado! ¡Encuéntralos! ¡Vámonos! ¡Aquí no! ¡Vámonos para otro lado! ¡Ahí dos! ¡Ahí! Unas para tiras Esta mirilla es una mierda, tío Esto no hace nada Yo quiero el punto, tío Esto, ¿cómo es? Vuelvo pronto ¡Está implantada! ¡Halcón va! Queda un enemigo ¡Ya van tres! ¡Ahí va! Le quito a 40 ¡Halcón va! ¡Pegados! ¡Listo! ¡Venga! ¡Rundercard! Última ronda de esta mitad ¡Gastad el dinero! ¡En el infierno! Esto me gusta más Y aún así no me convence Ya está, ya no se mueve, ¿no? Ya no se mueve Esto es lo que yo quiero Una mira para siempre Y ya está ¡A fuego! Pero más fin... Más discreta que esta me gusta Pero bueno, ahí ya nos vamos a entender ¡Aquí! 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 La spike es mía Ventana, ventana De medio Solo queda un jugador Es que estoy probando las mirillas Estoy un poco descolocado Así está bien, tío Así está bien, tío Tú es que tienes una mirilla para ciegos, tío Esto me gusta a mí Un poco cositas así Más discreta incluso Vale, ya estoy, ya estoy Que estaba ahí Estaba tocando la mirilla Que un tipo me ha dicho Ponte esta mirilla que es la polla Y me ha puesto una mirilla para ciegos Está bien, ¿eh? Me ha puesto una mirilla Me ha puesto un amuleto Me ha puesto un amuleto de vudú Enfrente a la pantalla Se viene uno para, por favor Gracias La única hacer es un mierda, tío Miro yo larga ¡Hora de ponerme! Ya lo he quitado, ya lo he quitado Ya no se abro, ¿eh? En A, ¿no? Sí Se me pela Puta Está en el hueco del fondo De corta La ha hecho un surprise, motherfucker Oye, estoy fuertísimo Al partido de primero ¿Cómo es posible, tío? Porque ahora me concentro Y voy a estar más arriba No quiero mirar abajo Y decir ¡Ey, Ibero! ¿Cómo estás? Allí abajo ¡Bien todo! Y Ibero diga ¡Sí! ¡Más o menos! ¡Vamos tirando! Anzo, Anzo, tranquilo Te voy a quitar a la novia No te preocupes Con la leche ¡Hijo mío! Hijo mío Es lo que tiene La competitiva Si no hablo ya Me aburro ya del todo Pencanazoso ¡Ven dios! ¡Costención de a camino! En A Si no habísta en A ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Consum varios enemigos en A! ¡Cuál! Spike soltada en A Aquí ¡Ahí! ¡No hay cargas! ¡Sky no habísta en A! Muy buena, tío Te queremos Que no ha hablado en toda la partida Pues si ha hablado poco Si está todo el rato desconcentrado con la mirilla Ahora es cuando voy a empezar a hablar Que ya estoy focuseado en el juego Hola, chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes Me gusta que me peguen Me gusta que me den abrazos Tú no te llamaras Carolina, ¿no? No, me llamo Carlitos Es periódico, ¿eh? Me llamo Carlitos Bueno, me llamo Carlos, pero... Yo también tengo un amigo periodista Que se llama Carlitos Pues dile que ola como está Que siempre fui sincero Toma en larga, ¿eh? Spike plantada ¡Venga! ¡Al lío! ¡Backside! Ha sido bonito Ha sido muy bonito Como se ha calcinado Con la falla de San Juan Las hogueras, perdón Las fallas, no Las hogueras Las hogueras de San Juan 23 de junio Chicos, estáis todos invitados Os invito a la playa Vivo en Málaga Bienvenidos Precio Mi amigo me está pidiendo Las pantallas que tengo ¿Qué hago? ¿Se la doy? Eh, no Dámela a mí Mmm, sí Gracias Por favor ¿Qué dices? ¿A Anso? Anso, te quiero Yo también te quiero, Vero Ah, gracias Anso Te quiero Ah, gracias Vero Yo también te quiero La cosa es que se quieren Ahí va No hay cargas No hay cargas Me da que no Yo sabía que me llevaba Un premio Había uno medio, eh Están tocados, eh Están los dos ahí Chávez que estás ahí Queda un enemigo El otro ahí Bueno No, el movimiento de a mí Tampoco me gusta Es que la cuenta es tercera Y no la tengo configurada, tío Y no entiendo muy bien El sistema de mirillas, tío Me raya Tanto concepto De hecho, el delineado Lo vamos a quitar un poquito, ¿no? Vamos a ver Grosor de delineado Delineado Grosor, grosor Un poquito menos Ahí Ahí Y el punto un poquito más grande, ¿no? El punto Ahí, para que se Para que se nivele Ahí Esa es la que yo tengo En el otro Esa, ¿no? Perdón Me ha subido un poquito He comido pescado Y me ha repetido El pescaíto con ajito Y eso Enemigo A la vista En Ardiente Ahora Varios enemigos En Arriba Fuera No acabaréis Con mis aliados Se ha puesto todo Se ha puesto todo en línea No hay radiante Que me haga sombra Bueno, hay que decir Que yo he buscado el ángulo, ¿eh? Selly Selly Guacameli Guacameli Está aprendiendo A andar Selly Selly Guacameli ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Voy a dos puertas Que te ha puesto Con un operatorito pro Cuidado Ya saben que estoy aquí yo Pero es que en verdad Estoy de todas partes No hay cargas No hay cargas Hay nada Sanadora abatida Venga Al lío Medio, medio Las que hay medio Putado motica Tío, me ha delatado Menos 111 las que hay Está tocadísima Queda un enemigo El último está por ahí También cerca Eso es Punto decisivo Le voy a preguntar Al que ha hecho el bot Le voy a preguntar Cómo funciona el sistema de nivel ¿Vale? Es que no tengo muy claro Cómo va Recargando A lo mejor usando Comando del bot Por ejemplo Poner que hacer suerte A ver si te sube O tirando spells También funciona tirando spells Habilidad de maná Y todo el rollo Voy probándolo Y testelo un poco Buena Ahí va Han hecho aquí un poco Un día de contas GG Vaya partidita ¿No? Hay que decir que Es verdad que eran malos Pero joder macho Vaya partidita Ah Vale Pong ping pong Había gente Que hay gente Tenga activado Que contacto Tengo activado Este no entiendo Ver contacto No Que contacto Tengo activado Ninguno Claro tío Por la Shelly Si esta Cuántas me dice Para jugar con ella Bueno Con ella Con todos los paquetes Hay que decir que El de guacamole Es un invento mío Guacamole La canción es un invento mío No te vaya a confundir A las cinco Te regalan dos Ah vale No puedo todavía Activa Contrato Entiendo Desbloqueado 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 Esa gente Gratis vale atrás y van a desbloquear la reina no no puedo ahora porque no puedo juega una poca otra partida para lograr a una gente del próximo está acordarme por 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 esta vez está en directo oye porque no le pregunta al gacho el botio como en el tema del sistema niveles para ver que tienen que tiene en cuenta la de sus niveles y puede ver una lista de rangos si yo puedo ver la lista de la gente y sus niveles o si lo puede poner si es que no ha dejado el voto abandonado que a lo mejor el chaval ha dejado el voto abandonado no lo sé ya que tú has hablado con él es que va siendo mucha competencia y es normal que a lo mejor el chaval echa paso entonces por qué no puedo ver una lista de los de los usuarios no para ver sus niveles estaría bien si no es que cuál es la gracia no pues yo no puedo ver los niveles de la peña tío por mi cuenta él sí los puede ver seguro hola chicos guapísimos cómo estáis cómo estáis bien veo que he tocado veo que he tocado a tu a tu top streamer favorito verdad top youtuber no cuando tenía ocho años maravilloso ahora tienes nueve no vale vale Pues sí, un poquito monstruo si quieres Me he tomado la libertad de comprar ¿Has puesto un line up ahí, tío? Me vas a joder vivo, eh O sea, un line up, una mierda de esa Lo activo cuando te digas Vale Psicotrópico de corta, entiendo Perfecto Yo estoy mirando a Apple Con Sheriff Tú guapo Vale, yo solo tengo Tú eres un máquina Ojo, eh La ha buscado hasta que te la ha llevado Jet, remind me Medio, medio, ayudarme, campeones Bueno, la otra Seis está más, medio, alto Me da bien que está por su base hacia B Eso es Pero los comandos no Yo quiero ver los jugadores La lista de personas que están en el top Para ver los niveles ¿Me entiendes? Porque quiero asignar un rol Para tener otro controlado A todos los que llegan a la viviente E intentar controlarlo Los reales estamos en el top No entiendo Enemigo a la vista en B Cuidado No hay cargas Ahí va Seis colocada Spike colocada Está en seis todos, tío Ah, vale De puta madre Vale, vale Perfecto Ah, de puta madre De puta madre De puta madre Perfecto, perfecto Gracias, tío Eso es lo que buscaba Ya empezamos con la Odin Y con la Are Me quedo en su puta madre, tío Puede ser que intenta la misma Yo voy a ir Esa cortina, tío En medio Yo la veo un poco inútil Es mejor en diagonal Siempre Pero bueno Tú a lo que quieras Ya puedes intentar aguantar un poco Vipers En diagonal, ¿sabes? Les cuelde más a ellos que a nosotros En diagonal hacia su lado ¿Entiendes? Es buena Así puedes retroceder fácilmente Es para eso, básicamente Vale, vale GT, B y Db Sí, sí Corta jet, corta jet Tengo la bomba Tengo la bomba Spike, soltado en B Solo queda un jugador Queda un enemigo Gracias, chicos No me lo creo, tío Si me había dicho buenísima Pues tengo que dar las gracias Este punto es demasiado gordo En distancias largas me perjudica Uno medio alto Las seis tocadas Jet en B Spike planta Tengo la sustancia largas me perjudica Tengo la bomba Targo de aquí Más de B Ponte el arma en posición Supera eso Y acabo la Queda un enemigo Una triple Buena Gracias, muchas gracias Ingrid por el pollito, muchas gracias guapa A ver, Paul, puedes crear todos los comandos aquí, tal, promo, equality, tal, tal Vale, eso mola, eso mola Ah, vale, pues eso mola, eso mola Main de B Sin par Es H-114, no sé si se ha curado Están en medio yendo Sí, dan pa' medio y B Bueno, pues van pa' Si eso funciona tal y como funciona en box Se lo ha explicado, eh Ah, está, el combinado de Mou El clásico combinado de Mou De su MVP me encargo yo Vamos Necesito ¿Podéis comprarme o lo habéis complicado? Yo diría de hacer unas en mi baile En plan, comprar este 3 y acudo PP Vale, no os preocupéis Voy a pusear Atentos aquí, eh Que si vienen para acá Necesito refrag, eh Atentos, eh En B ¿Me escucháis? Si vienen para acá Si vienen para acá Creo que voy a hacer daño No, no hagamos ruido, ¿vale? Pero creo que vamos Si vienen para acá, ya te digo Me matan Refrag ¡Ey! Me ha 140 esa La rice está reventada, ¿vale? Si no la han curado El chaleco lo tiene fundido Brimstone muerto Gente en medio Vale, 90 en las posis Que están haciendo split Hay gente en B también Gente en main de B Dos en B, por lo menos Dos en B, entrando Dos en B, una de ellas la Sage La otra la Race Vale, bomba en mercado de medio Gente en B ya, eh Cuidado Y uno en nuestra base Buena Mercado 1, central Creo que es la Sage Vale, el último Tiene que estar por ahí también Expandiendo toxinas Quedan 30 segundos Solo queda un jugador Cuidado Es el último Está mal posicionado, tío Triángulo Va a venir a por ti Va a venir a por ti Buena Buena Elegid algo bonito para matarlos Aquí En ocasiones Veo pollas Porque me meto mucho En páginas raras, ¿sabes? Claro, claro Sí, tío No te voy a contar yo Cómo acabo yo ahí He acabado viendo cosas Que harían vomitar a una cabra De hecho Viene en B, parece Está tocadísima Ya se ha quemado, eh Ha entrado Sage está adentro Race Va a cerrar la puerta Dos por la derecha Y uno por la izquierda Dos a la izquierda, eh Apoyar, tío Como con el chip Venga, hombre Viper Deja el chip Ya va Está en punto Y tú con el chip Todavía, tío Bueno, el Call of Duty no Porque si fuera el Call of Duty No irías con el chip No, si está bien Lo que pasa es que Quiero rotar antes Y la kill Tiene que tener en cuenta Que se han colado, tío Entonces no te quedas ahí Atrasado Avanzo un poquito En cuanto tú ves que morimos Hay un problema Vale Venga Al lío Medio race Vale, dos en main de B Y centro, eh ¿Se acuerdan centro? La mierda la Ares, tío Sal con el centro Mercado, señores Los de A Espabilar Tío, que soltéis el puto Shift Voy a ir medirlo, tío Solo queda un jugador Spike colocada Buena chileno, campeón Y el tema de entonces Del nivel Que vas Interactuando con el chat Emotes Habilidades O como va Es que va a sortear El Season Pass Y toda esa historia Y va por el level Y la gente está raya Con el que no sube Creo que va por interacción Ahí viene gente Normalmente Yorusi, ¿no? Porque están todos Rando yendo B Sí, normalmente Race tira Una vez Ha tirado, eh Raíz trocada Medio, señores Medio Se han colado Y está todo el rato Haciendo lo mismo, tío Medio Se han colado ya En nuestra base Kill, yo Detrás Kill, yo Detrás Kill, yo Si es que te lo estoy diciendo Spike soltado En la zona de aparición Defensora Se vuelo Yo me encargo Ya estoy aquí 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 Spike plantada Enemigo a la vista Claro, porque la hora No las puedo controlar Controla el registro de texto Claro Hora de saltar Porque en verdad Es que es lo que ayuda al streamer El view activo No el view pasivo El view activo Es el que tiene La ventana en primer plano Lo siento Lo siento Lo siento si los mato A todos yo solo Me cuesta compartir Por medio, tío Por medio Siempre está Pusiendo por medio Y yo no estoy Teniendo utilidades Y ahí tendría que estar Una 6 Tendría que estar Una cosa No me vayáis a medio Con los espectros Algo así En caballo a medio Que te ayudes Con los espectros Yo voy a estar aquí Y sientan los mato Toma por culo Así al menos No, no, yo me quedo aquí Fuera de mi camino Se ha colado uno Se ha colado uno Por arriba Se ha colado uno En la toxicidad Corta Aquí Señuelo Spike soltado en mid Arriba Spike a la vista en mid Queda un enemigo Enemigo a la vista en mid Demasiado fácil Era cuestión de game sense Solventar esta situación Chicos, ¿sabéis lo que es El game sense? Sí Lo que a mí me falta La capacidad de adaptarte A la partida Al juego A la situación Si ves que asoman la cabeza Y te la revientan Deja de asomar la cabeza Sentido común Exactamente Es lo que me falta Entonces yo dejo Asoman a mi Eso es O busca un arma O algo de solvente O cambia a alguien Del equipo A tu posición Cuidado Ha pasado Reisa corta De A Reisa corta Cuidado Spike soltada en A En el humo En el fuego Buena Ojo que va Al carajo Corta, corta Ahí tiene uno Buena Expandiendo toxinas Se ha pasado Ha pasado Ha pasado Ha pasado Ha pasado A la izquierda Ha pasado A la izquierda Buena 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 Sebas Que Señores Estamos sorteando Lo siguiente Season pass 50 euros Y 30 euros A final de mes Los 50 euros No Los 30 euros A final de mes Sorteo diario 5 euros Más La season pass Estamos que lo tiramos Te la compro porque Ya es operator Si no No Buena Pues tiene que haber otro Si, la raise Perdona por la frase Húndase sin querer Queda un enemigo Buena, buena Está por ahí la última Calla Coño Arriba Se ha ido de ahí Solucionado Vale Tengo lineups Para atacar Toma el operator Vamos a volver a plantar Cambiando de lado Toma el operator El de 50 euros Ya lo he dicho Ingrid Cuando haya 20 personas En el level 20 Ahí pondremos la fecha Si no te has enterado todavía Es que no he estado operativa Ahora diréis los level Como están Vale Ahora os pondré los level Para que veáis como están Tiro el humo Para que podáis Estar más fácilmente Cuidado Sentinela en posición Estamos juntos en esto Rise en B Dos en medio Y uno en corta Me mata entre tres Tío Se suelo Si ponéis XP Os pone el tipo que falta Para el siguiente nivel Habéis entrado muy bien Lo loco Hay que hacer bajas Si no hay bajas No se puede entrar un site Aquí el tejido dimensional Es débil Lo atravesaré Hacer esto A ver Foco Vale Si muero Píllate la marshal Y déjate tocar los huevos Jet Por el amor de Dios Dos en B Prism en medio ¿Vale? Y la Sage en corta Cuidado por nuestra base Seis están cortas Tanto No te he dicho que estaba Vaya Ya, ya Pero hija mío Los muros se ponen Y se va uno del muro No se se lo he explicado Medio uno Cuidado Os voy a explicar Mientras esta es la ronda Se solventa A ver Tenemos Atención Tenemos Season Pass En 18 días se cierra Antes de que se cierre Vamos a sortearlo ¿Vale? ¿Cómo se sortea? ¿Cómo se participa? Si estás suscrito En una de las plataformas Una participación tienes Si canjeas una recompensa En el morado Tienen las recompensas Por 5.000 puntos Puedes canjear una participación Ya tienes dos participaciones Si eres level 3 En la plataforma verde Ya tienes otra participación más Y si eres sub De las dos plataformas Otra participación más Con lo cual Todos los level 3 Podrían participar En el sorteo del Season Pass Todos los que estén suscritos en una Pueden participar En el sorteo del Season Pass Todos los que tengan La recompensa 5.000 puntos Pueden participar En el sorteo de la Season Pass ¿Vale? Entonces tenerlo en cuenta Más cosas cumplís Por ejemplo Imagínate Luis Ángel Está suscrito Ya tiene una participación Tiene 5.000 puntos El canal Canjea la recompensa Ya tiene dos participaciones ¿Vale? Si además se va a la verde Podría tener 3 y 4 participaciones Level 3 O sub ¿Vale? Mira por ejemplo Sebas que acaba de canjear Una participación Entonces de momento Se queda ahí pendiente ¿Vale? Y cuando se haga el evento Se pone en la lista A intentar estar Porque el que no esté presente A lo mejor No se me olvida poner el nombre Hay que intentar estar presente En el sorteo ¿Vale? Avisaré con una semanilla de antelación Pero ya sabéis Estaros por ahí pendientes Además Sorteamos Los 5 euros diarios Y este mes A final de mes Entre los subs Ese es solo para subs Sortearemos 30 euros ¿Vale? 30 euros en HRK O Kingwin ¿Vale? Los subs de ambas plataformas Ya sea de una, de otra O de las dos Tenéis participación ahí Os pasaré el enlace Y la contraseña En esta semana Que empiezas Lo hago el enlace Luego tenéis también El sorteo de 50 euros Que es ese exclusivo Para la plataforma verde Llegando al nivel 20 Puedes participar 50 euros Que se te da en mano O sea en plan En Paypal En Amazon En Steam En lo que te salga de apoyar Si te toca Tú elige donde te lo llevas ¿Vale? Entonces Las facilidades son todas Para que tú puedas Comparte con esos 50 euros Lo que tú quieras ¿Vale? Entonces Aprovechar eso Level 20 Cuando tengamos 20 personas En level 20 Pondremos la fecha Ahora os voy a decir Cómo está la cosa Después de esta partida Os voy a enseñar Cómo está la cosa Yo debería de ir Cuidado A la derecha Quedan 30 segundos Qué mal Qué mal Menos 85 No me la esperaba ahí La verdad Aprovechad ahora Para entrar Hora de saltar Entrar Entrar 10 segundos Señores No podéis estar Todos vivos Con 10 segundos Planta Vale, vale Perdona, perdona Me he estresado Sí, sí Sé que son 4 Perfectamente Pero que me estreso Uno arriba Tienes ulti ¿Eh? No, yo no Yo me encargo Ah, que somos 4 Vale, no me he dado cuenta Que somos 4 Vale, entonces Esa recompensa De pase de batalla ¿Vale? La tenéis ahí Y en el momento de sorteo Os la doy por cumplida Cuando os apunte en el sorteo ¿Vale? Solo canjear una ¿Vale? El resto será devuelto Máximo un pase de batalla Por canje Nada de vaguear Nos queda mucho curro En la vida Hay dos tipos De personas Los que llegan A nivel 20 Y los que no Efectivamente Aviso que Aunque no lleguéis Para este evento Mi intención es hacer Que todo el mundo Pueda tener una opción ¿Vale? Si en este evento No da A lo mejor el mes que viene Lo ponemos por norma ¿Vale? Cada mes 50 euritos Ya veremos ¿Vale? Así que Estad ahí atentos Eso solo para la verde Buena, buena ¡Vale! ¡Rap! Bloqueando visión Aguanta, aguanta ¡Ojo ahora! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Dos en medio Jet y Brimstone Cerca de la bomba Hora de un atajo ¡Hora de un atajo! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! Te lo juro Hay que estar activos De eso se trata ¿Qué no van a dar? Llevamos nueve meses En la plataforma Bueno, lo que voy a nueve meses Cumplimos un año El 1 de julio Cumplimos un año Puede ser que lo baje A level 15, ¿vale? Si quiero hacerlo este año A lo mejor lo bajo a level 15 Porque el level 20 A lo mejor es demasiado Es que no sabía Cómo iba el tema de los level Pero viendo que va tan lento A lo mejor lo bajo a level 15 ¿Vale? Reportad la Viper, eh Por soplapollas Reportad la Viper Porque si No está afectada, claro Eso Una pregunta aquí ¿Y tu colega Ese ha sido estúpido Todos los días o solo hoy? A ver, suele ser más estúpido No hay radiante Que me haga sombra Oh, fácil, sencillo Lo ha hecho Lo ha conseguido Se ha soltado el dinerico Ha regalado 5 ties guan A un montón de padrinicos Mírame a los ojos Teme hoy el hocico Kiku a culo ha hecho Lo ha conseguido My friend Te lo ha dado Te lo ha regalado Tú no le has dado las gracias Ese apoyo Hace que yo pueda Comprarme un pollo Oh No te digo Si es blanco, verde o marrón Es un pollo Que a mí me da Un poquito De alimentación Fácil Sencillo Te paso el cepillo Te digo Muchas gracias Muchas gracias Tío Esas 5 Buah Esto va a ser brutal Muchas gracias Tío La spike es mía Guau, guau Ahora mire Aquí la he regalado toda Cuidado Venga Al lío Cuida un enemigo Toma triple Sabes que sí Con la música Me gusta a mí Lo hago Pa' que puedas verlo Y lo puedas sentir Fácil Sencillo Te paso el cepillo Tú sabes Que tengo brillo Me paso el game Con este chascarrillo Lo quiere improvisar Lo quiere pensar Pero no le sale Al tío Nada mal Pa' hacerlo así Sabes que no tiene ritmo Tiene dembow Tiene un montón de sensación Con mucho flow Una vez más Te lo digo Joe No escucho nada Tío Así te lo hago Te lo celebro Te meto el nabo Mientras hago Lo que puedo En este juego Sabes que tengo Tengo flow Y esto no es el crudo Aunque digo Palabritas Que te dejan Sin ego Oh Sabes que tengo Tempo Pero no tengo Dembow No sé Que es el doble Tempo Pero la improvisación Yo la hago Mejor Pa' que puedas No sé Que hago Que hago Pero debo Reconocer Que me ha subido La Tint 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 Muchas gracias Tío Muchas gracias Me ha dado alegría No te voy a engañar Que me ha dado alegría Me ha dado alegría Me ha dado ese revulsivo Me ha dado ese revulsivo Que me faltaba Oh ya Torreta desplegada No me ha quedado una competencia Otra vez te digo Arriba Oh Queda un enemigo Última en puerta Muchas gracias Pues que sepáis Que gracias a esa sub Ojo No es moco de pavo Esa sub Ojo que esa sub Que va a regalar No es moco de pavo Ahora voy a explicar Que habéis conseguido Con esa sub Gracias a Kiku Ahora miraré a alguien así Después de esta partida ¿Vale? Después de esta partida Voy a hacer un poco de análisis A ver como está la cosa A ver que tengo varias cosas pendientes El ver el level De la peña en la verde El ver lo del sorteo Explicar un par de cositas Y deciros que A todos los que ha regalado sub Kiku No solamente os ha regalado una sub Con todos sus beneficios Sino que además Os ha regalado lo siguiente Una participación En el sorteo De la Season Pass Os ha regalado Una participación En el sorteo De 30 euros Que van a hacer A final de mes 30 euros Simplemente por ser sub ¿Vale? Cuidado Hemos salido Hemos sacado la comadreja La cucaracha Está a la izquierda De Bristol ¿Vale? Una arriba Otra baja a la izquierda O sea O sea Que va a regalar Un huevo de cosas ¿Eh? ¡Oh, recadá! Solo queda un jugador Spike soltada en A Muchas gracias Kiku Ahora miramos a quién Porque no sé ni a quién Se la ha dado ¿Vale? A Bandidos Creo que le ha tocado una ¿No? Vamos a mirarlo Aprovechando este tono No está aquí FK Vamos a ver Le ha regalado una sub A Bandidos A Izori A Dandy Que no sé quién es Dandy Bastard Alonso Y a Canario ¿Vale? Entonces Alonso Canario El Dandy para mí Que es un bot Sinceramente te lo digo El All Dandy Y el Bandido Sí sé que está Y el Zori también sé ¿Lol? Muchas gracias Kiku De verdad tío Muchas gracias Se está sacando el cimbrel De una forma épica Pues mira Ahí se ha regalado A Tati A Isma Dice A Zack Bélica A Marta Y a Sebas Que brutal Muchas gracias tío 10 sub regaladas Se ha sacado la polla Muchas gracias tío Muchas gracias tío Ojo ahora Venga Al lío Te salva la vida Uno detrás tenía Dos en puerta Dos en puerta Bueno Dos en puerta Está solo Arriba ya Muchas gracias tío Obviamente cuando Se la puta cima Este sonido Hay que bajarlo Y acortarlo Está clarísimo ¿No? Guau tío Os ha regalado Además a Marta La conozco A Sebas Que lo conozco Al Zabbeli Que también lo conozco O sea que viene por el canal O sea que me alegro Isma dice No sé si lo conozco Pero espero que a partir de ahora Vengan más Y también a Tati Que tampoco sé si la conozco Pero espero que también A partir de ahora Vengan más ¿Vale? Aprovechando las subs Quedan 30 segundos Vea A Zabbeli Que lo conozco Zabbeli Que le da Creo que al roleplay también Muchas gracias tío De verdad Damian Muchas gracias por pasarte Por la morada ¿Vale? Lo he recuperado Hace nueve meses El canal Bueno pues ahora Ahora os explico ¿Vale? Muchas gracias Kiku Te ha sacado la polla Es verdad que estaba Estaba yo un poco tenso contigo Estaba Porque te he visto En el canal de Selly Que lo entiendo Pero aquí en el mío No venías tío Bueno si venían ¿no? Muchas gracias tío Apuntad vuestras observaciones E intentémoslo de nuevo Muchas gracias tío Se ha dejado ahí Se ha dejado ahí los cuartos Se ha dejado ahí los cuartos Y a la Martita A la Martita Que estuve a punto de irme a vivir con ella Pasa que cancelamos Es mentira ¿eh? Se ha hablado pero en plan coña Lo hablé yo Ella no Se ha dejado ahí se vienen Ya tendría que haber salido Coño como que no se viene Ya tendría que haber salido Con 10 sub Cagao la puta Sí que venían ¿no? Cuidado Arriba Se va es que muchas gracias De verdad Kiku tío Tú ya fuera de la partida Es más que ven por culo a la partida ya Esta gente ya me la suda Estamos encima Tenemos una FK No quieren que ni que les arregleemos Vale pues señores ¿Eh? Todo Todas esas subs ¿Vale? Que ha regalado Kiku Al cual le doy las gracias ¿Vale? Nuevamente Ya sabes que se agradece un montón Tío el apoyo Ya La cuantía económica Que tú has desembolsado Que es alta La cuantía económica Lo que tú te has gastado ¿Vale? Lo valoro Valoro lo que te has gastado Valoro lo que yo voy a recibir Obviamente Y sobre todo valoro el hecho De que para mí Eso simboliza que Que te mola el canal tío Y que Y que Los números reflejan un poquito El El tema del nivel del stream ¿Vale? Para que me entiendas Y Y ahora te Bueno ahora Cuando estoy un poco desubicado A partir de todo eso Eh Bueno básicamente Aprovecho para comentar Ahora un poquito las cosas ¿Vale? Pero bueno ya sabéis Esas subs Os da derecho a un sorteo Como hace de 30 eurito Hay un sorteo diario De 5 Y gracias a ese sorteo diario De 5 Podemos hacer uno al mes De un poquito más ¿Vale? Entonces el que hacemos al mes Lo vamos a intentar hacer al mes En esta ocasión de 30 euros El mes que viene ya veremos Pero este mes de 30 euros ¿Vale? Este mes de 30 eurito Entonces Todos los que estáis suscritos Incluidos los que os han regalado La sub Podéis participar En un sorteo de 30 euros Estad las pendientes Porque tengo que llenar el enlace Y pasaros la contraseña ¿Vale? A dormir Por spawn Jet Ahora tengo un atajo Tengo ulti Y tengo teleport Jet Muchas gracias tío Voy a tirar Yo me encargo Y lo matas Es increíble Seinuelo Esta partida ¿Por qué está durando tanto? Me estoy burlindo ya tío Reportar al compi de este Ahí estamos Tu colega es estúpido O sea te tienes que hacer saber Quedan 30 segundos Pronto va Cuidado por la zona de ir A ver ¿Qué gustas por ahí todavía? ¿La participación solicitoria En el sorteo de 30? No Tranquilo Puedes prescindir de ella Ahora tendremos en cuenta eso Necesito apoyo ahí de Raúl Que me eche un carlecito El sorteo de los 30 euros Lo voy a preparar hoy Off stream Lo prepararé ¿Vale? Porque me voy a poner una página Y a todos Os iremos pasando por Discord La contraseña Y el enlace O por susurros ¿Vale? Me gusta este sitio Pero paso de morir aquí Ganamos esta Y nos largamos Tengo la misma que eres ¿Kiku estás por ahí? ¿Kiku? Un colega me tira de la partida Me tira la partida Y mi tiempo Aunque sea Aunque sea una normal de esa forma Y deja de ser mi colega Es que toca los cojones Tío Es que encima Larga la partida ¿Sabes? Ya estoy fuera yo De la partida Pobre resaltar Voy a entrar ¡Ojo que va! Te dais por el follow F13 Perdonadme Vale Muchas gracias Esta partida Esta partida ha sido positiva ¿Vale? ¿Por qué? Porque Porque estamos ahí Porque estamos ahí Está fea Una cosa que sí Está fea Tío Una cosa que sí está fea Que ¿Sabes? Que un tío cargado azul No está suscrito Aquí está suscrito Hombre Aquí, tío No te vas a esconder De presumir de mi mote ¿Vale? A ver Señores Vamos a poner un poquito De cordura esto ¿Vale? Mira, tío A la mierda de música Tengo que bajarla Esa música Ahora que me estoy Viendo en la puta cima Empieza a regalar subs De 10 en 10 Tenemos que bajar Y endiosarnos un poco Y decir ¡Ey, gracias! ¡Ey, gracias! ¡Ey, gracias! Y ya está Y a seguir A ver Por ser práctico Vaya Es que esto no vea Es muy largo Esto es lo que está aquí en pantalla Es el sorteo diario ¿Vale? Pero Vamos a hacer un sorteo Como este De 30 euros ¿Vale? Solamente para los subs Pondré contraseña Pondré tal Para que no Nada más que pueda participar Para los subs ¿Vale? Gracias al diario Yo estoy acumulando aquí Estos créditos Que me permiten hacer El de 30 euros Tengo aquí 105 créditos Pues una ruleta de 30 Son 30 créditos Puedo hacer un sorteo De 30 euros Y así podré ir haciendo más ¿Vale? Entonces solamente Participaréis Los que tengáis el enlace Este de aquí arriba Y la contraseña Que lo haré ¿Vale? Este es para todo el mundo Pero el de 30 euros Será privado ¿Vale? Será para los subs ¿Ok? Para que ya lo tengáis en cuenta Luego Si no me equivoco Si no me equivoco En el bot de la morada Perdón De la verde ¿Cómo era top? Sí Aquí No mira aquí no Sí bueno aquí ¿Vale? Aquí veis el nivel Que tenéis La peña ¿Vale? Tiene en cuenta Los puntos O algo así O sea Tiene en cuenta Los mensajes ¿Vale? Lo que tiene en cuenta Son los mensajes Supongo que esto se puede cambiar Pero para que veáis Como va Tiene en cuenta Los mensajes Lo que yo estoy viendo Que tiene en cuenta Son los mensajes Porque si fuera por watch time A lo mejor cambiaba ¿Vale? Entonces como es por mensajes Voy a hablar con el chaval Que ha hecho el bot Para ver si lo podemos cambiar El orden Para tener en cuenta El watch time Pero es verdad Que la actividad La tiene en cuenta Porque es lo que hace Que estéis vivos En la plataforma Entonces lo que estáis En la verde Que es este ranking En level En level 20 O más ¿Vale? Lo vamos a subir Pero estos son los top Este es el top 15 Cuando lleguen Debería ser un top 10 Un top 20 Pero bueno Estos 15 estáis ya en level 20 No, en level 20 no miento En level 12 tal ¿Vale? Level 10 tal Entonces se trata Lo voy a bajar a level 15 Porque level 20 me parece excesivo Más que nada para hacerlo este año Sería interesante hacerlo este año ¿Vale? Entonces lo vamos a bajar A level 15 Entonces ahora mismo Estarían participando En el sorteo Equality Joe Aider Jankov Y Rowell Pero como son menos de 20 personas Pues vamos a hacerlo Cuando lleguen 15 personas A level 15 Como hay 15 15 personas A level 15 Habilitamos la fecha Del sorteo De 50 euros Si alguno Está a puntito De llegar a level 15 Pasa Debería ver yo La lista entera Tío No puedo ver la lista entera Es una mierda Bueno Ya lo haré yo con el chaval Para intentar ver Si puedo ver la lista entera ¿Vale? 15 son pocos Necesito ver la lista entera Para ver la peña como está Pero bueno A partir de Porque quiero Todos los que estén Dentro de ese nivel ¿Vale? Tiene en cuenta Los mensajes Si os fijáis Aquí va ganando El que más mensajes lleva Entonces Rowell lleva Casi 8000 Pero claro Es mod y tal Entonces Jankov tiene 3000 Tal Si lo pusiésemos por horas Por ejemplo Rowell lleva 3 días Viéndome Jankov Se ha pegado un día Viéndome Este 15 horas Este lleva un día ¿Me entiendes? La Ingrid La Ingrid Yo aquí un día Si fuera por Por tiempo de visión Pues estaría Otras personas arriba ¿Entiendes? Estaría el Rowell Seager en la cima Pero estaría también Yo que sé Chino One Estaría también Claudia Más alto ¿Entiendes? Ya veré De qué manera Podemos organizar ¿El qué? ¿El de los 50 euros? No El de los 50 euros Vamos a ver El de los 50 euros Para la plataforma verde ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesito Subir los números En esa plataforma ¿Vale? Que es la plataforma Que a día de hoy Me paga ¿Vale? Entonces En la plataforma Necesito subir los números Entonces Incentivar esto Con algún premio A ese soporte A ese apoyo ¿Vale? Entonces hay gente Ya que se está pasando A la plataforma verde Para echarme un cable ¿Vale? Entonces Ahí no pido más Que vuestro tiempo Ahí se valora Vuestro tiempo Y me pagan Por ello ¿Vale? Para que me entendáis Entonces Para subs son El de Para subs tengo El de 30 euros Y el de la season pass ¿Vale? En los 30 si es para subs Sub de cualquier plataforma Ya sea de la verde O de la morada En este caso Tú eres de la morada ¿Vale? Si fuese de la verde Y no de la morada También participarías ¿Vale? Los subs De la plataforma que sea Participan en el sorteo De 30 euros Por ser sub Y eso lo ha regalado Ahora mismo Kiku A lo mejor tú No eras sub Zori Tú no podías participar Kiku te lo ha dado ¿Vale? Yo no digo los nombres Porque no me gusta mucho Pero ahí tienes ¿Vale? Cuando estoy las dos a la vez No me gusta Ahí tienes todas mis plataformas La verde es la que tú no conozcas La que tú no conozcas Es la verde ¿Vale? Dicho esto Este sorteo que es diario Podéis participar todos El de 30 euros Solo subs ¿Vale? ¿Queda claro más o menos? ¿Ok? 50 euros Para los que lleguen a level 15 La verde Por ahora Y así va la cosa ¿Vale? El season pass Podéis participar de varias maneras Para el season pass de Valorant El que no sepa lo que es el season pass Ya sabéis Es el tema este de las armitas Te pidas el pase de batalla Y tienes acceso a todas estas skins Este season pass acaba en 18 días ¿Dónde pone? En 17 días Pues antes de que acabe el season pass Lo voy a regalar Lo voy a sortear A lo mejor sorteo uno A lo mejor sorteo dos No lo sé Ya veremos ¿Vale? Entonces si sorteo uno Que sepáis que para participar Tenéis varias formas Que son Estar suscrito En una de las dos Te da una participación Estar suscrito En las dos Te da dos participaciones Estar suscrito Perdón Estar en level 3 En la verde Te da otra participación Y estar Canjeando una recompensa Que lo tenéis en la morada De 5000 puntos Te da otra participación instantánea ¿Vale? Entonces podéis tener un máximo De cuatro participaciones Cada uno ¿Vale? Y un mínimo En función de si estáis suscrito Si canjeáis recompensa O si sois level 3 Etcétera ¿Vale? ¿Se entiende? Es que parece muy complicado Pero yo pienso que es fácil ¿Vale? Entonces por ejemplo Todos los que habéis canjeado La recompensa Y estáis suscritos Ya tenéis dos participaciones La recompensa Más el hecho de estar suscritos El hecho de que seáis level 3 En la verde Te da otra participación Pues ahí tenéis tres ¿Vale? Exactamente Zori Por ahí va la cosa Hoy hay roleplay de GTA ¿Vale? Tenerlo en cuenta Que hoy vamos a cambiar A roleplay A eso de las De las nueve Como muy tarde Quiero estar en GTA ¿Vale? Porque se vienen cositas Y quiero Quiero darle Ahora lo que voy a hacer Yo voy a ir al baño Que me estoy mirando Hace un rato Por eso estoy tan nervioso Orlando Muchas gracias Kiko Por el apoyo tío Te lo agradezco un montón De verdad ¿Vale? Ya no solo por la pasta Que obviamente La pasta Es lo que mueve el mundo Sino por el tema De eso De los números Y para mí Simboliza mucho El hecho de que te haya gastado Esa pasta Lo veo como algo que Que te gusta Mezrin Vaya Que al fin y al cabo Estoy aquí Para que me veáis ¿Sabes? Y ya no solo por la pasta ¡Gracias! Aprovecho también para decir que, tío, estoy buscando editor, tío Editor para YouTube Y, a ver, yo no soy un streamer grande Ni tengo pasta, ni nada por el estilo Mucha pasta Pero bueno, para pagar en principio a lo mejor un vídeo por semana En función de a lo que se llegue Si es un editor novatillo, pues mira, podemos llegar a un acuerdo Con el canal, si genera algo, dinero Porque es un canal nuevo Si generase algo de pasta y del tema Yo no quiero el dinero del YouTube, ¿me entendéis? Si conocéis a algún editor que esté empezando Y quiere intentar probar algo Yo estoy dispuesto a escuchar y leer cosas, ¿vale? Es que no me gusta hacer promoción cuando estoy en otra Las nueve son para dentro de ahora, ¿no? Más o menos, exactamente ¿Vale? Y ya os digo Si tenéis que elegir entre verme una plataforma u otra La verde, prefiero que sea la verde, sinceramente Porque la verde me echa un cablazo tremendo A nivel económico ¿Vale? Aparte, ya hago sortiditos aparte del tema Para fomentar el uso de esa plataforma Vale Echamos otra partidita, ¿vale? Y podéis compartir con los colegas Los enlaces de público, los públicos, ¿eh? El de 30 euros no Pero los públicos sí Por ejemplo, el de sorteo Podéis compartirlo con colegas Aunque no vengan a verme ¿Vale? Mientras no sean multicuentas Ni países ajenos a los que he dicho Que son Argentina, Perú, México, Colombia España Que no me deja ninguno Pues pueden participar todos Perfecto, hasta ahora Black Gracias, tío Por avisarme ¿Vale? Y en GTA Hub Vamos a sortear Hubs, ¿eh? Ya lo aviso Todo el que está en GTA Hub Metido En el servidor de Roleplay Vamos a sortear Hubs, ¿eh? Con ayuda O sin ayuda Vale, tengo Para jugar el competitivo En esta cuenta Tengo que ganar Tengo que ganar 6 partidas más ¿Vale? Esta la podríamos haber ganado Pero como uno se ha ido A tomar por culo Pues GG Partida encontrada Bueno, vengo Ahora sí soy de PNK Hombre, la verdad Te veo bastante por aquí, tío A ver, Celia Verá que la chavala Está trabajando Y no puede streamear Lo que hiciera ¿Me entiendes? Y aparte No todo el mundo aguanta Las horas que aguanto yo En el ordenador Yo, pues mira En el ordenador Me gusta estar aquí Me gusta, me sabes Me lo paso bien Estas personas Que están a lo mejor 10 minutos O una hora En el ordenador al día Están agobias ¡Ese, Zori! Muchas gracias por el follow, tío Bienvenido Te adoro Ey, en breve sento 5 de 10 minutos En la siguiente jugamos Perfecto, venga Me parece muy bien Proseguirla, proseguirla Es que no sé qué has dicho, tío Bueno, no pasa nada Es que te escucho ahí de fondo Te escucho como el ruido De las olas Esa reina Es una abominación Enterradla Eh, tened en cuenta Que no tengo rank Desde esta cuenta, eh Bueno, me puedo meter la otra Echamos una A ver qué tal va Es que no quiero perder, tío Aquí No quiero perder Con una premade Aquí Bienvenido Bienvenido, Zori Buenas, chavales ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Bueno, bueno Aquí A mi señal Tengo que ganar, tío Que quiero jugar competitivas En esta cuenta, ¿vale? Errete, errete Sí, sí, yo también LIMITANDO VISIÓN ELIMINADO Fuego Ahí, cerca LARGO DE AQUÍ Spike soltada en B Solo queda un jugador ¿Dónde estaba ese? En B En B, en B ¿Qué ha pasado? Cuando Regina coge ritmo Es imposible para él No llegue a eso, ¿vale? Bueno, bueno Bueno, Suxia Recargando Ahora yo estoy en una partida Le damos, si no, pues nada Voy a prestar Vale, sí, sí Yo esta la acabo de empezar Vamos Entramos, alfa Buena prueba, campeón No puedo hacerlo No hay cargas Entramos por cuerdas, alfa Vente en conector Inicio y en side En cuerda está la reina Heben, Heben Heben y Cuervo No te sale Lo de ser simpático Tino, lo de ser simpático No te está saliendo bien, ¿vale? Porque eso hay que hacerlo cargareando Pero siendo un paquete No, no sirve ¿Vale? Porque distorsiona la partida Y no Eso es más propio de mí Tú déjame Las cosas del humor Déjamelas a mí, ¿vale? Y tú siéntate A intentar hacer algo positivo Por la partida ¿Te parece? Sin ánimo de lucro, ¿eh? No te quiero ofender, ¿vale? Pero Ya, ya Pero A ver, que yo te comparto Tu humor y todo el tema Pero hay que compaginarlo Si vamos a hacer humor En detrimento de tu capacidad Cognitiva y psicomotriz Mejor sigue con tu capacidad ¿Me entiendes, no? ¿Por dónde voy? Es el valor, Ana Quienes que sacarse un doctorado No, pero el doctorado ¿En qué? ¿En entenderme o en jugar? Es que no sé a qué te refieres ahora ¿Qué? Ah, discúlpame Es que tengo un léxico Bastante amplio Perdóname Dos en cuerda, dos en cuerda Bueno, muy buena, ¿eh? Muy buena, Reis Ya, un poquito de audio Por aquí, ¿no? Juntos Los enterraremos Bajo sus pecados Bueno, vamos a mutar A toda esta peña Que son poco estúpidos Vamos a hacer nuestra partidita Sí, sí, me he cambiado Otra cuenta Bajo competitiva Fenix a la derecha estaba ¡Ahí! ¡Los Saturno! ¡Ahí! 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 ¡Ahí que es la gente, tío! ¡Me los cargo! ¡Explosivos por los lados! ¡Mensaje enviado! ¡Pike en su sitio! ¡Pike en su sitio! ¡Meno me ha hecho atento! ¡Qué, tío! ¡Lo Spawn que mete en colega! ¡Queda un enemigo! ¡Sólo queda un jugador! Estaba claro que iba a estar ahí, tío ¡Izquierda, izquierda, mono! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! No le ha podido dar tiempo de irse al otro lado ¡Aprovechémoslo! ¡Kisser Brava! Acordarse de que podéis canjear la de esta el Season Pass lo vamos a sortear el fin de semana antes de que caduque ¿Vale? Seguramente el fin de semana ya veremos si no por un lunes no sé cómo lo que cada fin de semana seguramente Ha pasado con esta partida ¡Qué locura! Parece que llevamos toda la vida ¡No hay cargas! ¡Los defensores ganan! ¡Por culo! ¡Ya estoy libre! ¡Cuántas llevan los monos estos, tío! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡No hay cargas! 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 ¿Por qué hablan poquito? Están ahí para apoyarme no para hablar parece ser Están haciendo sus cosas hay gente que está jugando hay gente que está jugando y habla de vez en cuando habla si hablan, tío poco, pero habla ¿Qué insinúas? Estoy en dos plataformas y cuando tú me vas a hablar a veces hablo con unos o con otros ten en cuenta que hay gente que está en las dos plataformas y solo habla en una por ejemplo el Black 05 creo que está en las dos y solamente está hablando en la otra ¿Me entiendes? Si yo te enseño por ejemplo aquí esto lo pasas lo tengo quitado pero te enseño el chat ¿Vale? Y ahí ves que en la verde hay gente que está hablando en una o en otra ¿Me entiendes? El Black 05 por ejemplo habla en una pues no está en la otra El Black 05 el Black 05 lo tiene ahí y tal ¿Me entiendes? He vuelto ¿Ves? Está hablando en la otra plataforma pero están las dos ¿Me entiendes? Y luego hay gente que está jugando está de segundo plano El Kiku por ejemplo no ha hablado y ha regalado 10 subs y ha hablado 4 palabras pero está por ahí de fondo El Black juega también Casi todos los que ven Valorant están a la par jugando y se ponen algo de fondo tal El Luis Ángel se pone a jugar sus partiditas y se pone por ahí de fondo Y el Black ya te digo El Black está en la otra y está hablando por ahí Por aquí también hablo pero más hablo en la verde ¿Veis? ¿Tú estás en una o qué? ¿Jorsete lo que te o qué? Mi cuenta es PNK Fácil Relax Yo lo hago también Yo me meto en muchos streams y no hablo Me lo dejo ahí de fondo mientras estoy editándolo en Photoshop con el Premiere o lo que sea tomándome algo o yo que sé o escribiendo alguna cosa Lo hago poco últimamente pero normalmente no ve streams porque así siempre queda en 100 ordenados para streamear Ok Pues a ver si debe entrar un lo que sé un una Spike ¿No? Esto es cortito Ah Tremendo Creo que me quiero Sí, ahora tengo que hacer el juego Lori Me he puesto tres minutos y me he salido Bueno y porque no estoy con GTA porque cuando estoy con GTA hay 50 viewers 40 viewers 30 viewers también pero pero sí ahí sí que no hablan Hipites o rara vez hablan Oye el Yanko ¿Qué pasa? El Yanko está desaparecido el cabrón Hijo Aider lo entiende porque está con lo de Colombia pero el Yanko no sé de qué coño está pasando y el Yurton igual tanta calle tanta calle agréame tú pene que es fácil agréame tú hombre cabrón te lo estoy diciendo es más fácil tiene mi nombre mejor se te lo que te agréame tú no es más fácil ¿Qué te has pedido para comer de puta madre Damián ya sabes sinceramente en la morada ya te digo como no valoran el tiempo tío si valoran hueso tiempo es que no lo valoran pero en la verde valoran el tiempo entonces si tenéis que elegir el view en la verde es donde más ayuda me hace vale me sirven las dos obviamente pero prefiero que estéis en la verde si tenéis que elegir en plan si tenéis poco internet o va mal el ordenador cualquier cosa cecina 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 como carne cecina como carne como bacon algo parecido al bacon no es bacon pero ya sabe si eso es yo estoy viviendo en Bolivia en Bolivia estoy viviendo casi un año algo menos y allí comíamos cosas que que nunca había comido yo antes y vi como mataban un cochinito ahora estaba bueno el cabrón como estaba el cochinito pero pobrecito tío no lo vi o sea me negué a verlo pero ya lo vi poco antes lo vi caminando y poco después me lo comí bueno poco después 7-8 horas después me lo comí un poquito una sensación extraña era chancho bueno chancho cerdo así asado buenísimo estuvo 6 horas que era muy bueno era un familiar de una ex que tuve y era chancho cerdo asado en plan en un barril cortado por la mitad que se usaba como barbacoa y estuvo el tío así 6 horas literal 6 horas el tío así dándole vuelta al cerdo 6 horas y ahí aprendí a hacer un fuego que no se evapora nunca que era meterle o sea que no se apaga era un vaso de plástico o así con arena lo moja la arena con alcohol yo no sabía que eso se decía así agregame tú es que tú tienes un nombre muy raro tío jorsete loquete con dos t's una q una k huevo hazlo tú tío vaya nombre que tienes tío te lo he puesto ahí pene que fácil relax pene que fácil por eso tío si es que te lo he puesto antes aquí también pene que fácil relax ahí lo tienes lo veis arriba a la derecha aquí pene que fácil relax por eso tío y estuvo acabo de llegar de parrillada y no pienso ir a otra en dos años menudo castaña bueno hoy hay gta gadur pero ya te digo ya lo verás ya lo verás don gadur a eso de las nueve como tarde estoy ahí me echaré una partida o dos de esto y voy para gta dependiendo de la hora y por qué no me llega tío yo soy español así vas hasta tú en Yugoslavia hostia verdad Eurotrack tío mañana mañana Eurotrack mira que me ha regalado el Robin el DLC tío pues tío no me ha llegado tú me la traigo yo que hago la puta con la rabia que me da hacer esto la mierda como si fuera el nombre fácil voy a poner en mayúscula por si acaso tiene que ver ¿sabes? el de España sí el DLC de Iberia me lo ha regalado el Robin con el premio que le tocó a él pues me ha regalado el DLC lo tenía que haber ganado Ingrid pero como no ha cumplido su promesa y su palabra pues me lo ha regalado el Robin sopa de res sopa de planta de vaca ¿no? o algo así ¿no? sopa de carne vale pues le damos competitivo ¿no? brother no te escucho tienes el micro silenciado muteado pues mañana le quiero dar con el Rowell si puede buenas don Jeffer ha regalado 10 sur Jeffer ¿qué te parece? se ha pasado por aquí el Kiku como le dije el otro día tío ya no has visto a Shelly ya no me apoya tal y cual tal y ha venido aquí y ha dicho toma 10 subs y ha regalado 10 subs ahí ha sido un momento un momento momento de culmen vale ahora me conecto voy besándole venga venga este chaval quiere salir de bronce vamos a bustearlo ¿se escucha? ahora sí ahora sí ahora sí perdón por mi voz de mierda pero tengo 19 años casi la verdad es que me sale una voz de mierda tiene una voz óptima una voz óptima de un tío de tu edad un tío joven es joven 19 años son joven te saco podría ser tu padre casi pues dale pues espérate que van a venir dos tíos nos van a cargarle hombre yo te traigo gente de calidad te traigo gente de calidad de eso que dices tú apaga el ordenador y no pasa absolutamente bueno sí que te reportan por AFK pero por lo demás es una putada me ha pasado varias veces se te apaga el ordenador y a tomar por culo vamos a ver no hables no te importa que abre con el micro abierto ¿no? mientras tanto estamos aquí de relax no me ha puesto y me dejé Gadur tío Gadur que es un tío con el que roleo ¿vale? y me cae bien O.C somos amiguetes vamos a decir dice no hables de carne que me he zampado un chuletaco de un kilo y tres litros de vino no sé ni cómo he llegado con el coche a casa LOL tío y lo manifiesta así en el chat ahí abiertamente ha venido ha venido conduciendo borracho jajajaja en los tipos que corren dice mi padre cocinó el anterior domingo sopa de mariscos con papas fritas no conduzcáis con alcohol chavales que os podéis jugar la vida Gadur ya es que está curtido pero también se juega la vida y además dinero mi padre cocinó el anterior domingo sopa de mariscos con papas fritas como acompañamiento mi voz sí que mola y si estoy con cinco cervezas mejor aún hostia una cervecita sí que me tomaba yo una cervecita sí que me tomaba yo hoy cago en la puta a ver si conduce con alcohol y lo pone en el stream que ha conducido con el alcohol pues que ponga la matrícula en y podemos actuar de oficio y así que lo denuncien ya de paso claro claro mi voz sí que mola mejor aún como la de Pavarotti 12-11 que están acabando y lo damos ya perfecto tú eres el calamardilla no no mare vale sí, sí lo de la reina me acuerdo pero que el chat era el no mare ¿no? entiendo vale pues este chaval ayer iba volando loquete la del calamardilla sí, obviamente no es plata ni bronce ni de coña vale me trajo a su sus coleguitas supongo están por discord mira vamos a que entre que estamos esperando cuando un amigo no, ya la juego y tú también cuando acabe sí, tranquilo voy a ir acabando se me escucha se me escucha se te oye se te oye vale, perfecto está acabando vale tranquilo, tranquilo aprovecho para hacer spam, tío voy a hacer spam de todo lo que está pasando está pasando que estamos sorteando el season pass vale o se te loquete estamos sorteando el season pass y tú simplemente por suscribirte ya tienes una participación vale si no tienes season pass pues es un buen momento para tenerlo si te toca pues lo tienes eh como te hombre, creo que te ha servido además de eso con los puntos del canal puedes pillar por recompensa o otra participación eso es para la gente que no se puede suscribir pues con los puntos del canal si tienes 5.000 la canjeas si ya tienes otra participación además si llegas a level 3 en la plataforma verde que es otra plataforma de stream en la que también estoy eh level 3 que eso simplemente estando por internet con el chat lo consigues otra participación más y si estás suscrito en las dos esto no va a vosotros sino va en general pues son 4 participaciones en total o sea que tienes más posibilidades el sorteo se va a hacer del season pass antes de que acabe esta season pass obviamente que acaba en 17 días pues entonces ya sabes que en 17 días o menos la sorteamos el próximo que has dicho que va a ser gratis o no sé qué cojones por el que cumple un año valoral puede ser si has dicho que no sé si va a ser season pass o una especie de un paquete provisional o así pero van a regalar algo por el cumplir un año el juego de lujo vale luego lo vuelvan a poner de pago supongo vale falta una persona más ahora viene buenas tardes ahora en cuanto juegue dejo de hablar con el chat y dos ningún neo como siempre no os preocupéis yo me compré el pase de batalla anterior y tengo dos skins la banda al dragón y el operator dragón ah pues yo es que yo no yo no sé de comprar esas cosas pero como he convertido el juego en una especie de main del canal que antes yo no me gustaba el valor y tal pero conforme voy jugándolo más tío me va gustando más y digo venga vamos a invertir un poco era de comprar cosas yo llevaré unos 300 euros en la cuenta mía 300 euros no ya ves por lo menos por lo menos si 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 te crees yo tenía el counter en el counter me estaba yo 200-300 poniendo caja y tengo vídeos en youtube de los que no se compran nada en los juegos yo también soy así tío pero cuando sabes cuando estás a lo mejor streameando y tal tema te lanza tal te pica y como tiene uno la vena esa la vena esa de ludópata perdí yo en el counter un inventario de 800 800 euros en la ruleta esa a todo ah lo del cese money no de estas mierdas una vez si 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 yo también lo he hecho yo también lo he hecho jugaba el izi en su tiempo que estaba el izi de moda que era bueno también si si lo del cese y no el izi todo junto ah tío ya ves yo también he gastado ahí en el blackjack ese que dice bueno todo al rojo todo al rojo todo al rojo y al final fui perdiendo estuve ganando bastante pero que va me calenté dije yo perdí todo yo verdad que vendí en opeskins en opeskins algunas las vendí por dinero real se pierde un poquito pero las canjeé por dinero real en plan la AK fue inyecto eran 150 pavos y un cuchillo 200 y pico los vendí por dinero real y me llegaron no sé si fue a paypal si a paypal creo que era y me metieron ahí 200 eurito perdí 60-70 euros de comisiones yo lo perdí todo y tenía de todo cuchillo la AK una serpiente tío verde guapísima lo perdí todo ahora vemos la skin más cara que tengo es un cuchillo de 70-80 ah por cierto que perdóname no es que escucho voces ya no sé si me estoy erupiendo que digo que que yo como era lo que más tengo ahora más importante en el gt en el counter es un cuchillo de 30-40 euros creo que tengo o sea un cuchillo no perdón un AK la AK es bonita la verdad y luego tengo 40 euros es buena está bien bueno no es lo mejor pero está bien teniendo en cuenta que hay cosas de 10 euros de 2 euros pues está bien y un cuchillo de 80-90 euros que yo tengo o 100 no sé cómo estará ahora un bug de gasta eso es lo que tengo por cierto han actualizado el counter y han puesto de pago el prime otra vez yo es que lo desinstalé ya desde que me puse a jugar con esto ya yo lo tengo instalado la verdad yo al counter le tengo cariño pero yo estoy haciendo alguna especie de toque de atención si todo el mundo lo hiciera en plan dejamos de jugar al juego creo que lo han abandonado exactamente yo creo que yo creo que se están dando cuenta yo pienso que el sistema este de skin les ha perjudicado porque el que no hayan sacado ya una nueva versión del counter o metieron el sur c2 tiene que ser por algo de las skins el mercado este que hay por ahí lo han abandonado luego se llena de chetos es que eso sabe lo que pasó hace poco no lo quitan sabe lo que pasó hace poco con eso es que había una noticia de eso hace poco Gabe Newell según el escuchado que ha hecho ha dado una entrevista a un youtuber cosa que nunca había hecho vale y bueno básicamente lo que se desveló y se habló sobre el tema del hackeo hubo una vulneración del sistema de truth factor que es el prime por así decirlo el factor de confianza bueno pues vulneraron eso y los hackers se mezclaban con la gente que se supone que son legis los jugadores que son legítimos los que son los que respetan todo eso entonces que pasa que ya era un puto despropósito entonces se jugaba en hack con gente que no es hacker mezclando cuentas de 20 años de 10 años ¿sabes? mezclándola con cuentas nuevas de estas de hacks y ahora lo que han hecho ahora digo yo con ellos que han sido el número uno que siempre han sido top ¿no pueden controlar eso? no me lo creo si pueden los de Valve los de Valve creaban los chetos y los vendían ellos bueno yo eso me han dicho a mí eso no hemos seguido claro a ver te baneaban la cuenta y tú pagabas 10 pagos por otra cuenta a ver obviamente ahí hay negocio pero no es que lo haga Valve como tal pero si a lo mejor un trabajador que tiene acceso a ese tipo de cosas obviamente no pero si que es verdad que hay mercado lo que pasa es que luego te echan una compañía como Riot Games que es una compañía que vela por el jugador porque al fin y al cabo ese es el motor de su trabajo Riot Games en otra cosa no pero en cuanto a a estar pendiente de sus juegos está a tope entonces yo pienso que Valve ahora se está viendo que el mercado se está cayendo que ya tienen competencia porque esto es competencia porque no había otro por detrás ya están por detrás claro claro pero Valve no nos equivoquemos que Valve es Steam que Valve es todo me explico es Half-Life es Dota es un montón tienen pasta por un tubo entonces si quieren si quieren lo pueden no digo que vayan a eliminar a Valor sino que puede estar otra vez en top conjunto a conjunto compartido yo pienso que sí pero ya no ganan tanto ya no ganan tanto ya no ganan tanto porque la gente ya no vende tanto en Steam se te guarda un poquillo yo creo que el fundador de Steam el creador está ya mayor bueno Gabe Newell es mayor pero su hijo el Gabe Newell es el fundador por así decirlo bueno el cabeza el tipo bastante obeso Gabe Newell se llama este tipo pues pero sigue estando en activo y está pendiente la compañía te digo que Gabe Newell está pendiente la compañía pasa que están con bastantes IPs y yo creo que el año este ha sido un poco crucial yo creo que se va a venir alguna actualización en breve importante porque es eso o lo dejan morir y no creo que lo vayan a dejar morir han hecho mucho dinero también en cuanto vieron empezaron a perder dinero porque la peña hola hola buenas porque la peña porque empezaron a capar en los tradeos en sus directos ahí empezaron a dejarse ya el juego les daba igual ya entonces porque eso lo hicieron de no dejar tradear skins y bloquear dale ya cuando quiera la semana está buscando mientras está puta mierda hombre yo creo que yo creo que no lo va yo tengo la esperanza esto a lo mejor un poquito ya por fanboy yo es que siempre he sido defensor de steam de valve y de la compañía es verdad que últimamente no he hecho bien los trabajos con su book insignia que bueno era hard life su book insignia pero bueno contra esta idea era el juego competitivo por excelencia vale y acordarse que las primeras competiciones donde más dinero se han hecho es la de conti y la de dota ni lol se gusta muy bien si sigue estando bien sigue estando bien pero si que es verdad que ya salió en 2012 y le hace falta un reward pero bueno o sea el sur c2 un poquito adaptar a los tipos que corren vale la esencia del counter es esa que es un poquito un juego más realista ahora es más realista todo el tema pero le hace falta una actualización en cuanto a sobre todo en cuanto a gráfico y rendimiento tío si es un juego del año 2012 me pongo yo con un pc en día y tengo yo que está viendo que procesador usar para poder tirar el counter y eso no tiene sentido y eso es lo que dicen que van a arreglar con el sur c2 o sea el sur c2 que el famoso sur c2 que nunca ha salido pues el sur c2 dice que lo va a arreglar y cuando salga a lo mejor un posible half life 3 o un ¿sabes? algo algo que algo que te es repulsivo por ejemplo el highlight el highlight no deja morir el highlight el highlight entre todas las partidas pegándose dos tiros tío como era el quake pero no el highlight dices el deathmatch o el modo historia el deathmatch de toda la vida es que había una bomba ah el deathmatch si el deathmatch si el deathmatch yo le daba ya te digo pero vaya que que le han podido es que a lo mejor no lo ven óptimo para los tipos que corren es que eso era muy tipo quake pero yo que se yo la verdad que si lo volvienes a poner total hoy en día sacan cada mierda una compañía grande puede permitirse el lujo de tener un juego de eso en el mercado pero ahora digo yo lo dejaba morir cuando estaba en auge porque la gente jugaba muchísimo pero no pero no tenía modo competitivo como daba el counter y eso da sponsor y eso da dinero anuncios bueno yo no no descarto valves siempre ha sido una compañía muy hermética nunca ha dicho nada de lo que va a sacar nunca se ha sabido nada hasta que lo ha sacado menos cuando le filtraron el código fuente que eso fue una locura del highlight 2 pero que ellos nunca han desvelado información una compañía muy hermética con broken fan con la última operación el último el día que la sacaron la publicitaron claro es el tema ellos intentan no dar información ni sorprender de hecho coño Half-Life Alyx fue una sorpresa y es el juego tope o sea en cuanto a 3D había un montón de mierda y sacaron Half-Life Alyx que era el tope en cuanto a 3D o sea todo lo demás era puta morralla un 3D muy mal conseguido etc en cambio el Half-Life Alyx yo no lo he probado obviamente pero todo lo que lo he probado es que es otro mundo o sea el mundo en el 3D de las HTC Vive y todas estas mierdas y los Oculus Rift ninguno lo exprimía tanto como lo ha exprimido el Half-Life entonces supongo que ellos ya que han comprado parte del producto ese y es de Valve las HTC Vive son de Valve y HTC creo pues si ellos quieren sacar el mundo 3D yo la verdad lo veo como un complemento para gente pudiente porque si no eso no tiene futuro es lo que pienso yo que tú no un juego si se puede cargar todo el mundo porque juegas a todo el mundo fácil aquí no todo el valor no puedes ponerte a Warhammer es muy complicado me acaban de poner el chat que mañana se pelea perdón que han cambiado el tema se pelea Logan Paul y Mayweather gracias por seguirme gracias por te follow Logan Paul el youtuber si si pero vamos que eso es eso es más de lo mismo dinero eso es dinero eso es dinero a ver el Logan Paul no nos engañemos el chaval se está curtiendo entrenando y todo eso el chaval será bueno pero no creo sea boceador profesional ni mucho menos no lo sé pues qué opinas me parece guay a ver yo no estoy en contra de ese tipo de cosas yo veo bien que bueno el dinero la gente lo quiere ver si no lo pagarían en las entradas los que van a ver los sponsors y todo el tema la gente lo va a ver entonces yo no estoy en contra de todo lo que sea crear contenido del tipo que sea tú eres libre de consumirlo si la gente le gusta pues le gusta yo no lo veo mal ahora que es una pantomima sí es una pantomima no claro está claro pero bueno claro yo no estoy exactamente yo no lo veo mal o sea a mí ese tipo eso es crear cosas tío es como decirte tío es que estás respirando bueno picha que más te da que el chico se respire o no respire no es tu vida o sea que decirte déjalo respirar el pobre pues algo si lo veo yo como algo si dijeras que atenta contra algo pero no atenta contra nadie pues mira pues deporte sí pero hombre para hacer dinerito nunca está de mal lo puedo hacer perfectamente si Logan Paul creo que tiene más seguidores que Mayweather ah sí te refiero a cuánto va a tardar en matarlo yo creo que ya hay algún pactito eso tiene que haber pactos en plan claro a ver lo va a reventar pues debería reventarlo pero a lo mejor lo va a aguantar un poquito en pie tres asaltos un par de asaltitos eso no va a durar poco digo yo vaya a lo mejor se lo hace el primer asalto no lo sé bueno focus eh focus focus yo voy a dejar libre todo lo que queráis piquead vosotros pillad vuestros mains me deje la reina o es tú para ti para ti para ti sacada a pasear yo soy malo yo soy y si eres malo yo soy malísima ponme en situación ponme en situación que además de ella quién es un lobelo y quién no bueno tú tienes que jugar bien o sea hay que jugar fuerte vale vale voy a pillar esto vais bien con eso o qué hay que ir con ella tú jorsete que te gusta no cógete a reina hoy me gusta todo ¿tú sabes jugar centílera? no, no ¿quién yo? voy a jugarlo todo vale calma yo no me encargo me detengo aquí yo y un cypher lo que tú quieras vale espérate 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 no pique yo ya soy instalog conmigo no tenéis que pensar mucho vamos bien así vamos bien así dale así vamos bien nos falta a lo mejor humo pero por lo demás bien sí pero aquí nos falta humo aquí entro yo tenemos el mapa split además o sea es un mapa de sígueme y ya está buenas Alex ahora no voy a hablar mucho en el chat te refieres a contar pues bueno pues mañana a lo mejor no sé lo veré en diferido no lo veo en directo ¿a qué hora será eso? a las 30 de la mañana ¿no? claro son sigues la diferencia pon tu número hija mía no pasa nada Claudia el problema el problema de tu número Claudia es que lo tenga yo y no me lo has dado me cago en que calor hace aquí hostia tú eres jorsete ¿no? para pillar las voces si vale pero si explota cualquier cosa hablas tú con Brim vale Killo y coge P ¿me voy yo a medio? eh si pero vas medio con Paula Paula vas medio con Borja y juegas con Rumble y tú Fenix conmigo juegas en pantalla en pantalla vale dentro del site ¿no? dices y yo asomo a tu flash ¿vale? si va cuando entre ya interpreto ¿no? exacto ellos entran me meten en el muro dices flash la metes vale pues me voy a pegar al muro por si escucho pasos ¿vale? yo soy asomo y me voy corriendo ¿vale? vale vale ojo por aquí arriba porque estás vendido ¿vale? si se cuelan si ¿se pueden curar arriba entonces o no? paso aquí paso aquí ¿eh? a tirar raíz cosas cogiendo orbe no hay problema gracias cuidado Borja Borja van a entrar ¿eh? se ha podido guardar heaven ya cuidado Borja ¿no? flash bomba tenemos bomba spike solta cadena está bajando ¿eh? poco ahora spike en al todo bueno y aún tengo hambre recargando muy bien chicos ya no gana ya no va que bien que ganas tengo de volver a ponerme ahora por hablar nos ganarán no 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 creo no creo no creo paula medio pero por ahí no por aquí ¿por qué por aquí? a mí me gusta por aquí no porque tienes que tirar las rumbas de aquí de vuelta aquí yo la tiro así la tira recta siempre ¿tienes que es esta? sí, claro que sí si quieres te enseña a tirar de eso me encargo yo hostia la paula gente otra vez escucho pasos ha tirado flecha pero no entra yo me quedo aquí en medio ¿vale? bomba tenemos spike tenemos spike dos rampas tocado el hombre a la derecha ojo en heaven hombre en heaven hombre en heaven tocado cuidado con el hombre queda un enemigo vale el hombre está por ahí le he dado bastante está tocado cuidado que tiene TP o sea tiene la mierda esa está arriba está arriba ¿no? bueno buena chicos vamos vamos conozco todos los trucos de su killjoy y ella los míos ah pues te lo pido ahora Claudia agrégame amigos por encima de esas teclas mecánicas esos cherry switch no escucho nada aquí no vienen ya ojo ojo escucho un paso ojo ahora sí 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 parece que parece que perdón va a tirar fakes fakes pasos yo no he tirado pasos fakes ¿vale? vale pues sí aquí he tirado paso el cabrón este para liarme está aquí solo en medio eso es queda un enemigo o de lujo spike soltada en B 132 medio a la derecha en el hueco buenísimo buenas chicos tremendo equipazo que te traigo eh Jorsete no te quejarás los he llamado especialmente para que te he dicho venga la artillería pesada te voy a sacar de bronce tío tú eres Smurf yo no escúchame Valorant yo te valoro le mando un mensaje porque o sea me quitaban 30 y me daban 9 puntos ojalá me hagan a mí eso tío para mantener la cuenta baja ¿no? exacto ojalá humo aquí de homens vale no escucho nada eh ojo B pero la rumba no coge nada vale todo aguanta medio ¿vale Paula? sí, sí yo y tocada no entran precisión enemigo a la vista vale mira va eh ojo A vale tiran bomba aguanta por aquí sí, sí me cae por aquí salta roto vale bueno spike soltada en B buena te apoyo medio buena buena chicos que sepáis que no me ha tomado más porque no los veo si no me mataría más tenemos a Reina que parece que tiene lombriz y la mujer se mueve aquí gracias torreta desplegada gracias Alberto ah, ¿tenemos otra de streamer? sí estáis los dos en directo ah, maravilloso yo estoy también en directo maravilloso pasa que pulso la tecla yo no, yo hablo yo hablo creo yo ninguneo a los viewers es ha, eh es ha tiro flash no veo no hay cargas cuidado buena TP, TP dentro cuidado detrás rompe lao, rompe lao no sé dónde está la has roto tú sí, ¿no? flash me flashea no veo hombre, arriba vale miro yo arriba miro yo ventana desde aquí abajo vale, tengo yo para seguir centinela en posición en vivo a la pista en medio, Paula arriba ahí por la izquierda otro arriba otro arriba estoy mirando arriba que viene de aguas no no, no ya tiene gente de heaven vale, vale yo estoy mirando ahora abajo TP TP no un enemigo 120 vale, lo matan ya va a cero el hombre está abajo sí, sí, sí va a ir para allá quedan 30 segundos nada bueno está ahí colocada su madre con buffet lo mata buena ché, guay esta Phantom, ¿no? el Oni, ¿no? ah, perdón, perdón está ahí yo estoy mirando la Phantom ya está ya está ya está ya está ya está analizando las mecanicas perdón digo, cuánto brillito esta está guapa esta sí está guapa tengo tantas preguntas o sea, te tenés en cuenta que hay un juego de mundos de Yuppie que no me gusta pero bueno oye, y los ¿cómo se dice esto? las pegatinas transparentes esas que se ven a través también molan, ¿eh? esas están guapas esos dos pasos de batalla yo como no me compro pasos de batalla ¿sí? ¿de esas? pues yo tengo de esas si tienes pasos de batalla seguro pues tengo que buscarlas gente aquí, ¿eh? ojo, ahora me ha tirado muros para adentro el Omen, ¿eh? cuidado, cuidado cuidado que se van a ir yo creo que se van a ir yo creo que se van a ir escucho paso TP de Omen a tu casa medio me lo han niñado sube para GM1, ¿eh? la race venir a B no te escapas vale, medio enemigo a la vista en A ahí, ahí Borja y bueno está aquí, ¿eh? vale, rota si quieres Killjoy uno arriba está los dos por la zona de A Heaven uno tuvo A vale, Killjoy cuidado o sea lejos todavía está aquí el pavo uno avanza un poquito más solo queda un jugador uno está en el fondo a la izquierda y otro dentro Spike plantada que chula esa pelota cabrón puede darla si quieres ¿seguro? torreta desplegada granada en posición porque los va a matar no le hace daño tiene 7k pero bueno bot de alarma listo a mí esas operador tío me distraen yo me ponen eso en pantalla digo Dios santo ¿hay alguna forma de reducir el campo de visión del arma? que me tapa media pantalla algunas armas no se puede, ¿no? o sea, el point of view es el fill of view que se llama el campo de visión ¿no? en algunos juegos se puede reducir el arma para que no se vea tan de cerca y tal pero es que no vea que ese dragón tío a la que el dragón se gira me tapa la pantalla me distrae me distrae yo necesito skin estática ¿sabes? que tenga brillito si quiere como mucho vamos que perdemos vamos que perdemos vamos que perdemos torreta desplegada ¿quién es la? tengo ulti si quiere hago un prepus o qué si, ulti te aguanto el ulti vale lo voy a tirar aquí para no comerme mucho tiempo ¿vale? gracias venga al lío no veo nada han tirado ulti aquí me trae contra ulti me trae contra ulti no puede ser solo en medio dos en medio dos en medio soba y otro más y la raise pues la spike solo hay uno es verdad solo hay uno pues habiendo en medio la raise y el soba de esos soba sigue estando por medio queda un enemigo bueno defusa ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo yo el operator y sin mariconada para que no te me distraigas no 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 quiero ¿quiere el operator o no? toma o me lo cojo yo te lo tiro ya te lo tiro ya uy que a la mardilla vas volando de locos estos eh de locos que bien jugas a este juego eh se te da muy bien si de forma innata ¿no? te van a posicionar muy bien ah no que ya estás que mal le has hecho a los posicionamientos no le has hecho muy mal por ahí aquí dice el chat que platica platica manchada ojo ahora mi doble está muerta estoy avanzando vale por aquí spike soltado en vez estoy yo agua estoy yo agua si me viene me viene agua uno aquí último medio se ha metido cuerdas lo que me molesta de la reina es que me opaca me opacas tío dale pene que a ganar el sexto está ganado tranquilo que estoy haciendo un gran esfuerzo adelante venga sí, 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 ahí estoy ahí estoy medio me viene el orbe tío me pide el orbe tío bueno solo queda un jugador tienes ulti está en B espera que plante si la clavas ahora spike plantada como te corta de repente como pasa de 0 a 100 o de 100 a 0 o sea espera que voy al carajo lo has naceado eso cuando antes iba volando eso se activa en 0 madre mía ah, sí, se tira de verdad te lo juro por dios que he cogido pero ya no es cuando lo activas sino cuando lo vas a disparar ahora tarda muchísimo a que sí, tío me ha pasado que tengo tiro el personaje ese te lo juro que nunca quiero tirar el ulti porque esto me mata cada vez que lo tiro hay gente aquí en B me he cerrado solo pero hay gente ahí en A, perdón están entrando en B vale, vale porque hay en A y un par arriba vete 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 este ha hecho TP el omen o algo se ha matado en un muro creo no digo un muro o algo buah tío están ahí en el orbe dos o tres y dentro de punto ya eh spike colocada solo queda un fugador solo queda un fugador solo queda un fugador granada en su granada desplegada impecable se me ha sudado eh le he quitado 100 le ha dado una mocha corriendo suspitas no tiene sentido para eso me voy a comprar una pelota hombre la voy a liar esta ronda ahí está Alberto cuando estaba hablando con ti Alberto estaba en la cama está tumbado me odian los puntos no yo yo estaba ahí estaba en la cama torreta desplegada ¿te duele? Alberto dejad que os enseñe como se hace ¿buena? si si estoy con el me tira un buen mierda este saco lo 1 heaven 2 heaven 2 heaven me he tapado con el muro 2 heaven 1 heaven y 1 medio TP tienes ulti me puedes ponear fácil si quieres o a reina a reina está expuesta menos mal menos mal ha dicho ahora vengo quedan 30 segundos buena 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 un poco dubitativo ese spray pero buena me he puesto nervioso pero buena buena voy a comprar jopetilla me he vuelto loco voy a pusear con la ulti ¿a reina? te ha revivido Alberto tú te has ido venga al lío esto es A chicos B digo no te escapas con la vista en mid varios enemigos en B el ventano en B tío ojo que va se acobartarán reis muerta spike plantada hijo de puta hijo de puta buena para eso te pago para eso te pago para eso te pago que viva México que viva México vamos para no voy a medio que sigo ahora siempre medio ¿cómo? vamos para entramos a medio vale bueno paulita tumba arriba y y para adelante ¿no? para dentro ¿no? si yo no tengo flada jugamos con tus flasas ¿vale Feni? venga me meto el primero con la flada a la derecha y mirar a la izquierda voy a tirar un huevo allí ¿vale? aquí no 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 tíramelo aquí detrás de maceta vamos Feni tú y yo la tiro en la segunda aquí confío la rumba ¿eh? exacto exacto pistola a la izquierda limpio estoy inside uno arriba heaven hombre abajo a la izquierda adiós le he dado toda la cara queda un enemigo vas a poder conmigo muy buenas chicos escúchame esto esto es de risa 98 a la 15 y alguien me la ha quitado y 78 al omen y alguien me la ha quitado yo lo mejor es en la 6 y ir detrás de él con la bolita si lo mantas te lo dejo pero tienes una bola en la cabeza si no es mío lo siento chicos somos muy buenos somos muy buenos esto es un trabajo de equipo buenísimo esto es un trabajo de equipo así que somos muy buenos me queda a mí ganamos dos partidos y subo uno también venga ya es que tío necesito volver a mi rango oro uno oro uno y plata es lo mismo totalmente de acuerdo si es lo mismo me cae son las mismas mierdas se juega mil veces mejor en oro que va que va en plata es un suicidio están todos los smurf no paran de tocarme en el equipo contrario ah bueno podéis cambiar porfa el server que me va un poco mal el server si no nunca lo he cambiado pero como aquí vale que pongo Madrid no Madrid París París 2 París algo que nos vaya bien un poquito mejor París 2 París 2 nos pega 88 nos pega la gato estamos en Alemania estamos los dos con la misma casa el mismo que queréis París 2 París 1 Frankfurt que queréis a mí me la suda París 2 venga venga vamo perdón no me acuerdo de ello mira ahora me ha bajado pero antes lo tenía 88 si tú lo ves ahí ahí ves todo subido lo que te da a mí me da menos Madrid me da 18 porque uso Movistar vosotros seréis Justed seguro estamos en Alemania que estáis en Alemania vale vale escúchame que yo vivo en Valencia o sea en España y tengo 10 de ping siendo ellas TL yo era por meterme con alguno compañero que no fuera Movistar el que va mal del todo es Orange Orange porque Movistar le dejarán la mitad de las instalaciones de Movistar pues se las pasan ahora ni quejaros ni quejaros por el internet porque no sabéis el pedazo de internet que tenéis en España ahora sí y te cagas no y antes también bueno te vienes aquí y te cagas y como te pongas con alguien a ver una peli en la tele en Netflix olvídate olvídate es verdad que la infraestructura la infraestructura en España tío en los últimos años mejora un huevo las cosas como son yo me acuerdo que jugaba antes te llamaban al fijo y se acostaba a internet madre los brazos envenados cada vez que llaman por teléfono yo siempre tendrías que prevenirlo y descolgar el teléfono no, no podía porque trabajaba mi madre en mi casa ah, vale tenia consulta y alguna vez alguna de vosotros ha jugado con RSI y 56K yo juego con 56K tío o sea conectándote a un número de teléfono ¿sabes? o sea yo jugaba claro claro era el código morse en una máquina de sesión sonaba antes siempre sí, sí las marcaciones tío eso cuando me conectaba el messenger claro tío yo jugaba ojo si yo os contara tú me pasó le llegaba a mi padre y le llegó una factura de dos mil doscientas mil pesetas doscientas mil pesetas le llegó de factura eso era una brutalidad de pasta ¿vale? hoy en día sigue siendo pasta pero doscientas mil pesetas en aquellos tiempos era o sea no estaba el euro con esto te lo digo todo 56K que estaba yo jugando tío era el counter al 1.5 al 1.6 contado desde casa en 56K tú ibas yo con 300 de ping ¿sabes? bueno pero lagueado y los chavales ya iban con RDSI porque RDSI era superior era como 128K o algo así estamos hablando en CAS o sea la conexión internet era en 56K no era ni un mega para que me entendáis y brutal brutal pues otra vez otra vez tío asco de mierda pues la conexión era que te conectabas a un número de teléfono ¿vale? y dependía de un número de teléfono porque claro te aplicaban la tarifa al teléfono ¿qué pasa? que yo me conecté me equivoqué de número y puse un 912 no sé qué bueno me lo dijeron los de telefónica 900 y pico y llegaron 200.000 pesetas a final de M2 cuando debía haber sido a lo mejor 3.000 pesetas por ponerte un ejemplo es que claro ahora en pesetas y no sabéis la cuantía si vas a matar te la dejo pero como nos toque algo raro o sea es que eres un lover gracias por seguir gracias coronelito muchas gracias gracias por te follow te adoro gracias por el follow coronelito ¿qué digo yo? ¿qué hago aquí? ¿qué me cojo? ¿Fenix no? mismo calma ¿el que es age? no, Paola yo la puedo coger ¿estamos bien? ¿estamos bien? pero tú te lo que haces es que haces no te pillas tú el cypher te necesitamos agresivo no? te necesitamos agresivo oye look atar a raise así la voy a jugar y te voy viendo a raise y así te veo venga bua tío una raise en manos en unas máquinas que se maneje bien no te crees no soy muy bueno A ver, es que El pobre Encima es humilde Soy diamante, sí O sea, yo en mi raíz no puedo coger una raíz A ver, la raíz La raíz que huela Que usa los farditos y huela Y luego, exactamente Tú vas a tirar de Ayn, supongo Tirarás bien la rumba Sé volar un poco, pero No sé vos tuve la bola Yo he intentado tirar los fardos Y lo único que hago, parezco que estoy montando Una cámara elástica, pues eso es lo que hago Hago dos saltitos y ya está Y es que se recorre el mapa Con dos fardos, yo no puedo Hostia, Jett, minearla Sí que me parece complicado Yo soy mine Jett Pues la Jett me parece un personaje súper roto Si se sabe manejar Pero súper complicado de manejar A mí me parece complicado Por las cuchillas Que hay que tener mucho Pues a mí no me da miedo eso Bueno, las cuchillas son complicadas No te lo discuto Pero a mí lo que me parece complicado es el dash El dash con el humo Izquierda, dash, derecha Eso me raya Es B, eh En medio, ¿no? Menudo monstruo Mame, tío Que no lo he leído Están en B, eh, todos Voy por su base No, no, no Algunos han entrado Han puesto muro, entran Estoy en su base Enemigo a la vista en B Enemigo a la vista en B Spike colocada Enemigo a la vista en B Para estar pendiente de mí que estoy detrás, ¿vale? No hay cargas Están tras el muro dos Uno derecha y dos izquierda Vale, izquierda la última Uno de Fusa Buah, ya las nueve Madre mía Eh Nuestra race Bueno, bueno, eh Yo tengo una asistencia, eh Ojo, un poco se habla de la asistencia Si no iba a ser por la asistencia Resuelve la race La reina La seis Cojones Escúchame, Jorsete Jorsete Te voy a decir una cosa, eh Jorsete, ¿me escuchas? Jorsete Dime Que tú has pagado Has pagado busteo de una división La siguiente ya no, eh La siguiente, el Prime no llega, eh No te preocupes Aguantala, bojita ¿Estabas a jugar ahí? No hay problema Aguantala, aguantala Buah, qué emoción, chaval Mamá Medio, ¿no? Sí No hay nadie Sí, está todo ahí en medio Sí, acabó Ahí está arriba, borja Ahí está arriba Un enemigo Buenas, chicos Buenas A mí A mí ya me tienen fichado Ya saben que yo puseo Esta ronda no voy a pusear por detrás O sea, no te da tiempo Si está a la mitad, eh Tendrías que hacerlo muy rápido Tendrías que cancelar Tú, güey No, sí Es lo que he tentado Pero no me ha dado No me ha dado ¿Dónde está la puta flecha, tío? Cuidado y lo he matado Lo he matado Lo he matado aquí Ahí está la Hasta la izquierda está la jet Y a la derecha A la izquierda está la reina Aquí está la reina, eh Creo A la derecha jet Suave está ahí al lado, eh Le has dado, eh Esa mierda la ha dado a alguien, eh Cien por cien No tengo, no tengo Le ha gastado Bueno, he baiteado, ¿vale? Derecha Izquierda y derecha No puede ser Qué mal No te han visto, eh Derecha en aguas Solo queda un jugador Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos No hemos dado cuenta Spike plantar Ojo que va Ojo que va Al carajo Escúchame Te habías quedado Te habías quedado Mirando una skin, ¿no? Me había quedado No sé Estaba pensando Sí, decía Que skin más guapa, ¿no? Estaba mirando Que tenía que curar a Alberto Que Este juego mola La mente de un support, tú Tío, te lo juro Me pasa muchísimas veces Que me quedo empanadísima Sabría hablar alemán Sabría hablar alemán, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ya, claro Ya está, ya está No me saquéis de ahí Ich bin Carlos Ich heiße Ich heiße No me acuerdo Ich heiße es como me llamo Sí Ich heiße Carlos O mein Name Carlos, ¿no? Las dos cosas Ich heiße es llamarse Focus, focus Vale Estoy pulsando por su base, ¿vale? Puede ser los tres por agua, ¿eh? Ah, que sí Pues voy a sumar aquí Voy a tirar ulti agua ¿O qué? Sí De hecho, sí Gente medio, ¿eh? Uno B Vale, voy para agua Voy para agua Me quedo por aquí en silencio Dos B 80 a la JET Y 40 a la JET ¿Lo han pasado? Voy para B, voy para B Voy por su base Está en tu medio No sé si hay gente agua, ¿eh? No creo Aquí hay gente, viene gente Perdón Otro más, otro más Dos, están los dos allí en el lobby Cómedle, cómedle, cómedle Perdona, JET Chicos, qué buenos sois Spike en la zona de aparición Lo ves Son corrientes Débiles Por aquí me dicen Por el fin No hay que hablar En otro idioma nuevo Es que ayer Estoy hablando francés Pero no hablo francés No hay problema Yo lo que hacía Es poner el traductor Y repetía lo que decía el traductor ¿Qué le retira de hoy? Pero yo no sé Tira la palabra, ¿eh? Vale, no la finaliza, tío Muchas gracias por el hosteo Esquidar Lo digo bajito Lo digo bajito Para no molestar, tío Estoy en una partida competitiva De alto nivel Muchas gracias por el hosteo, campeón Bienvenidos, ¿eh? No hay falta, hay que decirlo Que son personas las que vienen Muchas gracias, tío Buenas a todos Es que tengo el mic abierto Pide disculpas, ¿vale? Muchas gracias por la raíz, tío Ahí se obligan los avenidos Oblígalos Por cojones La raíz es una obligación Lo que están haciendo A la izquierda, a la derecha Venga, al lío Va por su base El último está ahí también Solo queda un jugador Súper low Tengo la spike Se ha curado Se ha curado Buena Buena Es muy bebida Porque soy maquina Está todo calculado Lo he calculado todo He visto el ángulo La dimetría La dioptría de ella Digo, esto está ganado Eso, eso Ponle easy Oféndelos Ponle GG Juego psicológico Eso, eso Sí, tío Ponle, ponle ¿Queréis que reporte a reina? Así piensa que está troleando Eso lo hago yo mucho A la arena enemiga, tío Muchas gracias, Skidart Igualmente, tío Hostia, todos con 3 frags 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6 Hostia, ¿verdad, tío? Están, vamos En el pozo, no Enemigo a la vía Ah, hay gente aquí, eh Cuidado Sí, la has dado Con la doma, tío Sí, creo, la has dado, ¿no? No sé A mí no me sale Tiro flash, eh Cuidado, reina Race Me he quedado atasado Otro más El solo está aquí, eh Buena 6 tiene ulti Otro más Está ahí también el último Buena Me encanta, tío Sabes lo que me encanta, tío Estamos jugando todos al refrag O sea, en plan Mata uno Aparece otro Me encanta, tío ¿En qué no estamos? Estamos en el elo Ahora mismo estamos en la puta cima Estamos en la puta cima Sabes En la puta cima uno En la puta cima dos Pues estamos en la puta cima dos Falta un poquito Para llegar a la puta cima tres ¿Te ha convencido Tomás o no? Estamos volando, eh Estamos volando Escucho el paso aquí Hay gente ahí Lo he cegado Le tiro un fueguecito Arriba Están nerviosos Piensa que estoy puseando Mira cómo disparan los polénticos Mira medio Por favor Por favor Medio Y dos Están en cuerda, eh Agua o su base Vale, he visto, he visto Enemigo Enemigo a la vista en B Queda un enemigo Spike soltada en B Vaya paliza, loco Que va chetao, va chetao Eso no vale Spike en B Estamos aquí Porque somos los mejores Yo creo que están sin idea Ahora mismo Yo creo que ya están bloqueados Ya están diciendo ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos ahora? Están diciendo ¿Cuál es el plan? Dice No, yo creo que mejora Y salta así Mejor me he quedado Súper tinteado Tengo contento Tengo contento Están raro Están jugando así Súper activo Pero cuando me toca el beso Hombre Yo toxima Es verdad, tío Reportar al Borges Gente cuerda Cuerda de aquí Digo Aquí uno en cuerda En agua Creo No he visto el límite Pero creo que sí Gente medio La bomba está ahí En la zona de aparición atacante Flash Están ciegos Pobreticos, tío Te lo digo en serio Pobreticos Los veo viniendo de su base Con el cuchillito En la mano Están motivados, eh Van a un sitio Van a otro Para el otro Es de voluntad, tío Dios santo Pobreticos, tío Tienen que estar Súper bloqueados Siempre que Seguro que están dando Resurrending Yo no le da que no Está bien Esto sirve para entrenar Vamos, chavos Sí, sí, sí Tú ponte Escucha bien Tú ponte en el pellejo De cualquiera de ellos Acaba de salir del trabajo Buah, hoy es día de trabajo 12 horas Vamos a distraer un poco Con el Valorant Miren para acá, eh Gente aquí, eh Heaven va uno, eh Ciegos Heaven dos por lo menos, eh La Racer en punto Se ha ganado la Racer en punto, eh Cuidado por nuestra base Racer Cuidado por nuestra base Racer Está ya ha muerto, vale Detrás, tío Detrás Uy Solo queda un jugador ¡Venga, ahora! ¡Qué increíble! Bueno Se viene comeback La de consolación ¿La de qué? La de consolación Soy la que mejor preparada Yo he empezado muy distraído Me estaba partiendo el culo, tío Es que me estáis imaginando Me estáis imaginando eso, eh Un tipo que viene A lo mejor tiene dos horas Para jugar al día ¿Vale? Que es verdad que hay gente Que no tiene tiempo para jugar Y se pone a jugar esta partida, tío ¿Sabes? Y me cago en la puta ¡Una mierda! Ya he caído de la cara de vergüenza, Alberto No tengo vergüenza Yo no tengo vergüenza Vergüenza robar Y que te pillen ¡Uy! ¡Ojo ahora! ¡Enemigo a la vista en B! ¡Satisfactorio! ¡Buena, Paola! ¡Buena, buena! Se ha hallado Están entrando a B, eh Creo Otra vez en medio ¿Para qué me lo he hecho, tío? Está a menos 50 ¿Dónde? Ya se había muerto El último estará por su base, supongo MainDB ¿Qué coño? No está Ve por detrás, ¿no? Me ha comido Solo queda un jugador Que susto me ha dado Número 40 Sí, a mí me ha hecho lo mismo, eh, literal ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Buen día! Esto ya es Última ronda de esta mitad ¡Acá están! ¡No se están poniendo! ¡Vamos! ¡Buena, Chino! El rango en el que yo estoy ahora mismo con esta cuenta Es plata 2 Plata 3 Plata 3, ¿no? Obviamente tengo gente aquí que tiene más nivel del que está Pero no le quiero llamar por su nombre ¡Buah, tío! Eso me ha pillado la de esta Eso vale nada, ¿vale? Bajo, arriba ya No había entrado todavía Estaba para entrar No había llegado la orbe Ha podido pasar heaven Pero no había llegado Sí, eso va hasta en medio Tira flecha en medio Ha pasado para cuerda 1 ¿Race puede que esté en cuerdas? Vale ¿Es B? No sabemos ¿Veo medio? Joder, tío Bueno, buenísima idea Spike soldada en B Quedan un enemigo Quedan 30 segundos ¿Y si debas al side? Mira, va a hacer No le da tiempo a rotar Te voy a jugar con la bomba Pensaba que habíamos jugado por cuerdas, tío No tiene sentido Ese movimiento es tan raro Estás en un euro de mancos, tío Que da mucho, curro Aquí no busques sentido Aquí nada tiene sentido Aquí podéis ver Antifragger a una Sage Sí Vamos a Voy para allá Sí, tío Me gusta cuando estoy solo en este elo Sí En este elo En solitario hay que ir medio, tío No me jodas Las flas, ¿no? Los delante, ¿no? Aquí 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 Yo voy para heaven, ¿vale? Voy para heaven, ¿ok? Aquí Yo Vale, venga Me parece caer yo solo Venga Ya está, va adentro ¿Está tocada ahí? Buena Perdona, bosca Perdona, perdona Está tocada Está tocada Menos 60 Rampa Se habrá curado, ¿eh? Queda un jugador Pero Si no estaba ahí ¿Qué coño? Bueno, bueno Pues con la culo Con la culo Lo has distraído No sé si buscaba distraerla Que intenten derrotar ¿Eh? Con la culo Lo has distraído No sé si buscabas eso No No, no Lo has tirado ahí Para que no pase rápido Y ya está Pero ella se ha distraído No, a ver La he tirado Porque pensaba Que me iba a salir por ahí ¿Sabes? Pues te ha salido bien O sea, la has distraído Porque así no te ha mirado La he tirado por ahí Si entra Por lo menos Tarda en entrar Vamos, vamos Vamos, vamos Paula, metelo un muro aquí Metelo un muro aquí ¡Dadlo todo! ¿Te parece si Por arriba del muro? ¿Te parece si meto mi muro, tío? Y guardo el muro Para la entrada final ¿O qué? ¿Sabes, tío? Meto mi muro ¡Arriba! Pasamos un poco Me queda nada Si hais nada Se hais limpio, ¿eh? Pon un muro por aquí Para que no nos entren Hay uno aquí, ¿eh? El soba Tranquilo, tranquilo Los has Los han matado Los han matado Las seis está ahí al fondo Vale, va para heaven Queda un enemigo Las seis están por ahí atrás, ¿vale? Puede ser que esté en el muro O heaven Me cago en la hostia Yo estoy ¿Qué? Buiste una roca Yo soy la monja Si estoy liado aquí con la tarjeta Oh, bueno, simón Pues te paso ahora mi cuenta ¿Cómo lo hacemos? Es que me han bloqueado la tarjeta, tío De loco Ah, entonces no me pases deuda No quiero Le meto otro juego Le meto otro juego Me bloquean Tío, chica más que la desbloquean en un segundo No, 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 no Si me llamaron para decirme Que me habían retirado O sea, me habían bloqueado la tarjeta Y me iban a mandar otra Por compras No sé qué Está ahí Me parece que hay un momento Uno arriba Uno cuerda, ¿vale? Ojo ahora Venga, al lío ¿Me curas? No tengo, suave Adiós Adiós Solo queda un jugador Qué malo hecho Casi Se va No da tiempo No da tiempo Se va, se va, se va Los atacantes ganan GG El show para el chaval no era malo el todo Es que yo ya tengo ahí en la cabeza Vamos a ganar igualmente Voy a fumarme Unas cuantas Y pues me matan Claro, claro Si está bien Cada uno tiene sus convicciones Si tú tienes esa convicción Yo no voy a ser que te la quite Venga, bojiga Para casa Tu grupo no es apto Ahora es el problema ¿Qué te pasa? Me he hecho otra más Yo una más me he hecho Porque es la que me va a dar el oro 25 puntitos mandados Tú, cállate He cuenta que La de Dragon Bot Está en plata ¿Te la paso? No sé No me acuerdo Ahora mismo Creo que sí Si ayer te metiste con ella Con tu hermano A ver ¿Cómo estáis chavales? ¿Cómo me gustó yo aquí? Era 4 Subida a oro Creo Bueno Está subida a oro En medio del 5 El 4 arriba, ¿vale? Vale Y tenemos del 1 al 5 Con esa misma contraseña ¿Cómo estáis chavales? ¿Cómo estáis chavales? Está en oro Está en oro Vale, pues Entonces Esto ya no hay cuenta Entonces lo único que voy a hacer es Que yo suba Venga ¿Te damos? Venga ¿De quién se supone que es la cuenta Calamardilla? Es mía, es mía Se la he prestado O sea Que sepas Que con esa ya no vas a poder jugar Porque básicamente Te va a poner con unos smurf Radiante Literal Bueno, entonces Nos pasamos divertidos ¿Tú sabes lo que pasa, Carly? Que no tiene sentido Yo quería hacer ver Qué da yo Pero claro Si lo está manejando él Espera, espera Que entra Ravalero Chufalud Bueno, pues voy a aprovechar Para ir al baño, ¿vale? Una pausa emocional Sí, sí Vale Pausa emocional Chicos Voy al baño He jugado contra mucho Yo después de este Me iré para el GTA ¿Eh, señores? Lo digo ya para Sí, yo vuelo también Porque tiene un servidor Roleplay ¿O qué? ¿Qué? No, 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 no ¿Este qué? El cenote ¿Eh? Que se note el inglés Eh, sí Pero me lo invento un poco, ¿eh? Yo el inglés cuando lo canto me lo invento Que queda mucho más guapo Vale, ya estoy Ravalero Tremendo nombre Le damos, ¿no? Sí, sí, dale Pa, 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 pa Dio, me sudan las manos Mira, me iba a ir a... Espero que esta partida se rindan rápido, ¿eh? Porque he dicho a las 9 Me voy para el GTA Eso lo he dicho antes de saber que iba a ir a venir Y mira Casi, casi, ¿eh? Casi cumplo Y con el busteito y todo Bueno, eh, busteo, eh Ojo, ¿eh? Tampoco no vengamos arriba, ¿eh? Tres partidas o cuatro hemos jugado ¿Cuánto hemos jugado? Dos ayer y dos hoy O sí, puede ser Es que me van a llamar buste, tío Me tocan los cojones La realidad No, la realidad Que van a ser Que va a ser la realidad En la realidad Se juega cuatro partidas Cuatro partidas Van a A solapar Y A ¿Cómo se dice? A opacar Todos los logros Que he conseguido Desde bronce hasta aquí En oro tengo yo otra cuenta Lo que pasa es que Es la secundaria Quiero la primaria en oro Estáis muy callados, ¿eh, Chad? Estáis muy callados Dais todo el asco Tengo que decirlo Dais todo el asco Muchísimas gracias por el foro Bienvenido A quien se la ha escuchado Fue de fondo A la chica Que también, Pauli Es que estoy al lado de Borja Tenemos una mesa Al lado de otra Ah, qué guay, ¿no? Está complicado Entonces se me escucha No, no, a mí no me molesta A mí tampoco Más que tampoco hago lo mismo Sí, ha dado gracias por el foro Gracias por el foro, chicos ¿Cómo se llama, Chad? ¿Quién te ha dado foro? ¿A mí? Sí, ¿cómo se llama? Juice Juice Bienvenido Bienvenida, Juice ¿Cómo te llamas en Twitch? Eh, Paulanus Vaya, que tampoco es muy original Como yo No Nombre y apellido Ah, que te has puesto un apellido y todo Dios santo Es mi apellido Gracias por el foro ¿Josete? ¿Te llamas? ¿O cómo? Lo verás, es el mismo nombre Josete Loquete Está todo loco Josete Loquete Partida encontrada Buena Aria Campeón Oye Dice que el sorteo Empezará en un minuto ¿De qué estás hablando? Es que Zori Ah, lo de la buena Las age Es bueno, pero en este mapa Las age En el murito de ahí Podemos quedarnos todos a FK ¿Vale? Que a lo mejor Tres o cuatro rondas Como mínimo se hacen solo ¿Quién? Ah, con Jet Claro Ah, que tiene Jet ahora, ¿no? Vamos a ver esa Jet Tengo curiosidad Cuando haya cuarenta Zori Tiene que haber cuarenta personas ¿Vale? En el momento que haya cuarenta Le doy Perdón, perdón Tío, te voy a poner la tecla Es que normalmente no juego Con tantos juntos ¿Sabes? Nunca juego en Premier League 5 ¿Sabes? Juego solo con lo que me toque Entonces uso la V Juego solo Y pues pierdo siempre ¿Por qué? Pues no lo sé Porque era un paquete Ya te lo digo yo Es broma, es broma Resete, te queremos Escúchame El otro día Miró mi amigo Mi trayectoria Pero porque ahora Es que juego mucho Y pues Se ha bajado Pero más o menos se ve Todo el rato 18, 20, 25 kills Y nosotros De mi equipo Muy malo Sí, a veces pasa Tiene que encontrarlas Muchas veces El juego te elige a ti Como carry Para que me entiendas Por tu duelo Pues tú eres el que compensa Al resto O algo así No, pero yo no Yo no puedo hacer carry Yo hago las kills Y ya está O sea, no puedo carrylear Bueno, en la arena va a medio Yo voy para ahí Venga, perfecto La rey A ver Paula a medio Soy gilipollas Porja de Ok Juegos rumbo aquí Robotando aquí Vale Y Hostia Que no tenemos 6 Que se nos ha ido la cabeza Todo autorista Aquí han puesto un reto Aquí han puesto un reto Que nos quedábamos Todos a FK Y tú Y tú ganabas ¿También de la cabeza? ¿Quién aquí? Sí, sabe Voy a pusear por ver Casi 70 a la izquierda Están atrasados todavía Madre mía Están por el tras todavía En su base 2 o 3 O sea, en su base no Aquí atrás Ahí Se nos ha ido la pinza Arriba o abajo Solo queda un jugador Guau, tío Qué mala suerte Me ha puesto la cámara He cogido la bola Estoy escuchando Se nos ha ido la pinza, tío Pero si gana o no si gana Si gana, si gana ¿Lol? Pues si tú dices que no Voy a tener que sacar yo el carro Voy a sacar yo el carro Me he enfadado Os voy a mostrar mi verdadera identidad Va a estar jodido, eh Tenía que haberme cogido reina, cabrón En el sitio de ello esto ¿Te imaginas? Es un filtro de cara Es Miss Well A Miss Well No lo enseño yo a jugar, chaval De hecho, tiene muchas carencias Vale, está de aquí todo el mundo Flash, perdona, perdona Joder, tío Menos 101 reina Se habrá curado, supongo Enemigo a la vista en B Solo queda un jugador Bueno, venga Esta era la No pasa nada No os preocupéis Que esto está ganado Esto está ganado Bueno, hemos lameado Ahí hemos lameado Sí, sobre todo La Jet y el Sonic S Vamos a comprar Vamos a forzar y ya está La siguiente cosa y perdemos Bueno, la siguiente Tenemos que ganarla Escucha, escucha No os preocupéis Esto está ganado Confiad en mí Esta vez yo tengo la convicción De que vamos a ganar Me sobra Con eso me sobra Vamos todos igual 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 Ojo a, eh O medio Voy a rotar, eh Uno menos Bueno, esto está ganado No, me quedo aquí Porque habéis matado allí Van a rotar seguro Bueno El Seifer suele que hubiera trazado ¿Vale? Que tiene las cámaras atrás Avisa, avisa La Flash Pensaba que no te daba Ah, claro Que estás ahí arriba Encima de tu cabeza Mira, está dando la info Están aquí Si yo estoy en medio No han rotado Vale Tiene esta parte Ya te digo El Seifer suele poner Cámara atrás Aquí detrás Que no te maten ¿Vale? Que si no rotan Voy yo Con aquí Queda un enemigo Buena Voy a pillar al orbe Spike, soltad a Enad Ala, matadlo ya Qué mal Le daba todo el hierro Buena Esto está ganado, oño Esto está ganado Muy bien, chicos ¿Estamos posando ahí En B A distancia larga Y Enad Y evitando El abuso? Esto está hecho Dicen Alberto Pero qué Pero cómo que vais perdiendo Qué le pasa a Alberto Que hoy es bronce, ¿no? Se la doy nadie No, no No, no Es Adri Es tu colega Dile que no nos perdemos Dani 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 Y Dani tendría que estar aquí Jugando baile Y se ríe el tío Yo mantengo la marcha todavía Vamos, eh Sí, sí, Dani Fuera Está nervioso, eh Ambas ha sido un cagado Se cierra el telón Spike soldada en mil Cuidado Pues voy a parar, a ver Voy para B Muy buena Te adoro Gracias, Prefo, los Ruiters Me he quedado con la Marshall Me he quedado con la Marshall, eh ¿Vais a hacer algo? Yo no he hecho nada Yo he matado a uno, pero Ya está ¿Qué insinuas? ¿Qué insinuas? ¿Qué estás insinuando? A ver, dilo Dilo ¿Qué insinuas? ¿Qué? Si no es que yo llevo cero No Tampoco que no me dejan matar ¡Apartad! ¡Ojito! ¡No te escapas! ¡Ojito a las ultis! ¿Qué insinuas? ¿Qué insinuas? ¡Uf! ¡Ojo ahora! ¿Uno? Spike soldada en A ¿Vos? ¿Has puesto cámara? ¿Has puesto la cámara de Cypher? ¿Sabes ya que estamos en su base, eh? Vale, ya está No hace falta que vayan Ya están pendientes las dos líneas Aunque no vayamos Ya están Y le he dado, eh Me lo siento a uno Cypher El último se ha tocado ¿Vale? Estaba atrasado Tiene Marshall, creo ¡Vamos, vamos, Ivo! ¡Vale, chicos! ¡Copiando, copiando! ¡Dale, tía! ¡Yo estoy haciendo de bulto! Hombre, estamos dando la info, eh Yo creo que es importante Y están nerviosos Porque nos miran atrás Entonces ellos pueden pushear Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo Claro, tío Gracias por el apoyo, tío No, es verdad, güey Yo soy de los que piensan Que las kills no son tan importantes Ope, exactamente Eso es verdad Lo importante son las kills Que dan en Rondance Vale Van a ir para acá, eh 100% Una vez aquí 50% Aquí hay dos Oh, me equivoco ¿Has pasado por ahí? ¿Qué? ¡Arriba! Vale, una... En la jet está atrasada Ya están cortando Le he dado con el fuego ¿Pero va solo ella o todos? Solo he visto a ella Pero ahora rotarán Es lo lógico Ah, pues no Se ha ido de la gente Bomba en A, eh También ha pasado otro por ahí, eh Vale, buena La bomba está en el lobby de A Vaya, eh O sea, en A, en el centro Buena Yo he hecho Yo he hecho una muerte Que se llama La muerte estratégica Es una muerte intrínseca Que yo le llamo Esto solamente se puede hacer En la ronda 7, ¿vale? En la 6 lo he hecho yo Me la he jugado un poco Me muere a mí un B ahora, eh No digo nada B, 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 B Buah, tío, me he viento ahí La he liado, la he liado Han pasado ya dos, eh Cerca de Orbe Y pasado el Orbe En los dos carriles Amarillo uno Pues que buena esa, loco Uno en amarillo, ¿vale? Amarillo muerto Después de que haya otro Rotan, rotan Sí, están rotando, están rotando Los pilla ahí No han pasado todavía Vale, uno suba, se para A Y el otro cerca Uno ya está entrando en A ¿Y el otro? El otro está atrasado, creo En la zona de subenso Por ahí con la cámara Chicos, cuidado, eh Sabéis exactamente dónde estáis Tiene cámara en el techo No entra, las pone altas A la derecha la ha visto La cámara, el rabanero Quedan diez segundos Cuatro, tres, dos Esa ahí dentro Ahí está, ahí está en medio Ahí está Estará aquí Hola Hola Pídeme, si Yo voy con la marcha en distancia Bien, eh Pídeme arma ¿Tengo yo pasta? Ah, tienen ellos Vale, voy a tirarme la ulti en A Para ver si están Voy a poner CP detrás Dos arriba Seguramente Dos, tres arriba Coño, ¿cómo que no le doy? La reina No acabaréis con mis aliados No bastes ulti, Feni Si, si no es para hacer tenéis Cuidado por nuestra base, eh Yo miro B Puede haberlo en cocina, eh Estoy mirando Ah, que listo el hecho Está fatal ahí eso Estaba yo mal, ¿no? Solo queda un jugador Spike plantada He escuchado algo, tío De su MVP me encargo yo ¡Vamos! ¡Que te mata un bronce! ¡Qué malo voy a hacer, tío! Estoy llorando, tiras ahí Te están diciendo por el chat, eh Yo no soy Un punto de 10 toni De lado Es que es un Son haters, ¿verdad? ¡Dios! ¡Madre, Dios! Son haters Opa, tío Hoy no estoy tan bien Es la típica situación En la cual El que tiene que guerrilla No termina de O sea, está caldeando, ¿vale? No nos confundamos Pero empieza a culpar a los de atrás Es que no mata a nadie Es que solo mato yo Enemigo asesinado ¡No te escapas! ¡Venga, al lío! Spike, soltad a Ena Spike, aquí Hijo de puta Se ha quedado en la base Y me ha pillado la ulti El cabrón ¡Qué cerdo el cypher, eh! ¿Sabes lo que me ha pasado ayer? Que me he metido Y se me ha olvidado poner el TP detrás Y yo estaba dándole al TP Y digo Uy, ¿por qué no No me te detrás? Ojito, ¿eh? Ojito a la prepotencia Del canal, mardita Me voy a sentar, ¿eh? Vamos ya Venga, vamos Me siento Es que no están viendo B Y cuando vienen ¡Vuelveme aquí! ¡Vuelveme aquí! ¡Vuelveme aquí! Yo voy rapidísimo Que me pasen por abajo Yo me hago aquí El safe está jugando en su base, ¿vale? O sea, despreocupado Está en su base Está en su base el cypher, ¿eh? Literal En el spawn La yepa cero ¡Mirad y aprended! Varios enemigos en A Pasa uno ¡Apartad! ¡Conciente en la pierna! ¡Bueno, tío, guiralo! ¡No! ¡Ahí! Un aquí, otro aquí Queda un enemigo Se ha apoyado, tío Por esta muerte Estoy jugando como Estoy jugando como Si fuera yo de estelo, tío No hay radiantes Que me hagas, hombre ¿Trocho? Tío, pero si es que No tengo oportunidad de matar, tío Y cuando voy para la base Me pillan destitución de murallas Yo mato a uno Y me vienen tres Ahora me marco una pentagin No te preocupes Ahora vienen B Mato a cinco Si van, me lo apoyo, venga Bueno, bueno Con matices, ¿eh? Yo también tengo que matar, ¿eh? Con matices No me apoyes con matices Estamos juntos en esto No tengo como matar Todos Me gusta matar Es que están atrabillando, ¿ah? Yo estoy avanzado aquí, ¿vale? Y aquí no me muevo Enemigo a la vista, ¿eh, na? Ups ¿Aquí? 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 Enemigo a la vista, ¿eh, na? Joder, tío ¿Lo qué es? Seifer en su base ahí Con su camarita Haciendo el gilipolle, el cabrón Sí, 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 sí Está aquí, ¿eh? Nadie He escuchado pasos cerca de túneles Cuidado Venían para B, ¿eh? He escuchado más pasos Quedan 10 segundos Bueno, yo ya Yo ya he colaborado, ¿eh? Gastad el dinero En el infierno Que ya he colaborado Mira los ratas ¿Qué cuela o colado? No creo que cuele He visto gente aquí, ¿na? En B La reina enemiga Otro más al fondo ¡Va a atajarlo, va a atajarlo! ¡Va a atajarlo! ¡Pero ataja! ¡Pero atajarlo! ¡Pero atajarlo! ¡Pero atajarlo no quería morir! Poco se habla de la actualización De la actuación estelar De ese Fénix en B Gracias, chicos, gracias Bueno, vamos, B Venga Let's go, B Donde tú guías, mi princesa El Fénix se me paraga Dos por tres Eso hay una solución Pregúntale a Rowell Lo que pasa a Rowell Es un asqueroso Porque, Rowell, ¿estás ahí? Si estás ahí No eres un asqueroso Tengo que ponerme el microtipo Perdáme, la verdad Es que me siento súper culpable A mí tampoco me molesta Vale, vale Se ha hecho ya de chivatazo, eh Recargando Tiro flash, tiro flash, tiro flash Eso es Le quito a 60 el cypher, ¿vale? Está backside Podéis baquear, eh Tenéis bomba Lo tiene en amarillo Lo tiene en amarillo El puto cypher, tío El cypher ha dado el chivatazo Pone la cámara ahí en el fondo, ¿sabes? En larga De B Por mucho que este mundo Me haya herido Es mí Y lo defenderé matando Es que aquí lurkear ¿Lurkeo yo? No tiene que lurkear Lurkeo yo, lurkeo yo Que a mí el Nicky Picky se me da bien Es más, veo lurkear con la vandal Con las marshals Desde la base Trompe la flecha, por favor No ha roto nadie Por atrás nadie, ¿vale? Por atrás nadie Vale, uno en mi base Hijo de puta Carixto es el cabrón Me ha entrado asomando En nuestra base Está el El último está en nuestra base ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues yo estaba en base Así que me dejaron el ángulo Enfrente mío estaba Va a pillar mi vandal Supongo No, no creo No creo Mi vandal Digo, mi morchal El cabrón El cabrón ha ido directamente A la posición En la que él se ponía ¿Sabes? Yo estaba aquí Yo estaba yo Tranquilito Y me ha metido un headshot La petre está hiper rota La petre está rota La escopeta Sí, sí, sí La petre no mata Sí, para hacer aquí una rápida Está bien Pero que te cogen ahí Ahora con dos con escopete Vamos Te ponen dos Levas Rojo Claro Lo que digo es poco No sé si hago Varios enemigos en A Vamos, vamos Ve, ahí tres Ve Sí, vamos Ve, ahí tres Sala Spike, soltada en A Perdido Voy a comer por aquí ¿Vale? Intenta 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 no palmarla ¿Vale? Solo queda un jugador Bueno, me lo tomo con calmita por aquí Pero Esto se merece otro clip Por favor Adelio Qué buenísimo ¿Saben que lo otro sin balas? ¿Me han visto? ¿Escucho una cámara? Sanadora abatida Sí, ha sido una manquerita Sí, es que es complicado Con un Cypher defendiendo Es complicado Es que defender este juego Es más fácil que atacar Vamos a ver Yo creo que es que de control ¿No creéis vosotros, tío? En tanto entry ¿Eco, no? Venga, sí, sí Necesito objetos Te pillo nada más Vale, se echa aquí Ahí Ahí Sé exactamente Dónde estás Solo queda un jugador No te escapa No creéis que en medio Podemos hacer cosas ¿O qué? No, me he juntado Bueno Uno puede lucear por medio Sí, sí Voy despacito Para las rotaciones Para las rotaciones Sí, sí Claro Pero vamos a entrar Que voy a entrar Con ulti y con B Vale Por aquí Por ahí entra alguien Tú vete con ellos Si quieres ¿Sabes lo que te dice? Voy a quedarme yo aquí Vamos, ¿eh? Mirad y aprended Varios enemigos en B Joder, tío Hijo de puta, tío Ese tampoco es malo, ¿eh? El cabrón Tenéis bajo túnel Al Chife seguramente ya, ¿eh? No parece haber nadie De momento Planto Le están esperando Oh, Dios Me tenían por tres francos Hora de saltar El Chife, el Cámara Los tiene vigilados Arriba Buena Enemigo a la vista Apartar Dos en la entrada Enemigo a la vista Enar La bomba Están desfusando, ¿eh? ¿Es la pola? Solo queda un jugador Queda un enemigo Buena, 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 buena Te ha hecho un agondito ahí Lo que no estaban desfusando Sí, la ha hecho una mago Ha hecho una mago Así que está desfusando Lo que pasa es que la he visto La ha matado, la ha matado Al final le he disparado Pero me ha costado Oye, te digo una cosa El Chifer ese también está murfeando clarísimamente Sí, porque asoma en plan sin sonido y tal Asoma el pick O sea, a mí me ha asomado Como sabiendo que estaba ahí Pero por game sense ¿Me entiendes? O sea, ha sido brutal Vamos Déjamelo buscar a mí Perfecto, perfecto Perfecto, sí, sí Yo me voy con ello ¿A dónde vamos? Venga Tengo ulti ¿Entro con ulti? ¿Entro con ulti B? ¿O qué os parece? Asomo un poquillo Venga, voy a pulsear con ulti Va a dar una derecha aquí En amarillo la de Sage Amarillo Sage Muerta Tiro Fla, Fla, Fla Está aquí, está aquí Enemigo a la vista en B Colocada Cuidado Está aquí Aquí Bueno Toma Alberto, toma Alberto Hola chicos Mucho gracia que has dicho Fla, Fla, Fla Aunque no sea mi rollo Fla, Fla, Fla Y cuando había abierto los ojos Estaban todos muertos, ¿no? Necesito un arma Necesito un arma Necesito un arma Yo tengo dinero Sí Le he quitado 148 a la JET No tengo más mala suerte Porque ve Va volando Al fondo Seis al fondo Seis al fondo ¿Me puedes curar? Ah, si no tenemos seis En amarillo, en amarillo, ¿vale? Perdona, perdona Amarillo, ¿eh? La he matado, sí Vale, dos aquí Tienes detrás Eso es Spike, soltada en B Queda un enemigo Vale, cuidado Voy a plantar, ¿vale? Tengo la Spike Podemos ir por detrás Podemos ir por detrás, creo yo Sí, sí, sí Te lo tienes por detrás A tirar al ojo Está en conducto Está plantada mal Es que no sabía Donde estaba, tío Qué buen la puta Increíble Te tienes que jugar a dos juntos Ya, es que Me he plantado con miedo Porque no sabía dónde estaba Y este estaba tomado por el culo Yo me he tepeado Porque pensaba Que estaba en medio Pero no me ha dado tiempo A avisarte Porque está matado Estaba en medio Estaba en medio Estaba en medio Estaba en medio Sí, estaba en medio Estaba en cocina Claro ¿Qué hacemos? ¿Vamos a o qué? Vamos a ver Eh, Paula Sé que no te gusta Pero Un tío en mano y para adentro Joder, vale Venga Joder Venga, abuelo Fardo, fardo Eh, Adri Prepara un clip Flecha detrás Otro Cuidado Enemigo 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 Reina muerta Arriba, arriba En ventana Menos 109 Queda un enemigo Buena Buena Vácil, ¿no? Hombre, entrando agresivo Así toda la vez He pillado a Reina He pillado a Reina Buscando a Reis Estaba buscando al cielo Hacemos la misma con mi ulti ¿O qué? ¿Me he metido en mi ulti de primeras? Sí Vale ¿Dónde? 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 Ah, sí, abajo Abajo En el hueco Sí, sí Sí, sí Voy a subir Voy a subir Y me... Ojo Vale Ultéate Te tiro el hueco Venga Al lío Al fondo 1 Al fondo backside Con Marshall Se ha metido aquí detrás Enemigo a la vista Enemigo a la vista La rataguarda De minuto yo ahora ¿Vale? Vale Está en su base No está en base el último Está tocadísimo Bueno Try to play On your own rank Level 1 Pobrecitos Anda Mamarla Que si él pudiera Él intenta hacer lo mismo Solo que es un poco más malo que él Pero él lo habrá hecho desde A lo mejor diamante Otra vez Grupo no apto Madre mía Olé oro Bueno señores Bueno señores Ha sido un placer Ya no lo necesito Chao Chau 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 No sé No sé No sé No sé Me veis ya Pero me voy para el GTA Tú que voy a cambiar de juego ¿Vale? Chau Chau Bueno pues Guay ¿No? Ya hemos metido la cuenta en oro Por fin Busteado un poquito Un poquito En los últimos 5 partidos 6 La verdad me la han subido yo Pero está bien Está bien A ver tengo la cuenta en oro Pero que veían la cuenta main en oro Y esta es la que quiero intentar ahora Tomarme en serio Y las otras para trolear Ahora ya la secundaria No me importa bajar la de oro Tengo otra cuenta secundaria en oro Esa es la que voy a jugar ahora Y la terciaria Para poder jugar con los low 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 De mi coleguita Para poder jugar con Chelly Para poder jugar con Robil Etcétera ¿Vale? Que muchas veces es la putada Que no puedes jugar con tus colegas Porque no No son compatibles las cuentas Muchas gracias No mare picha Está guay Está guay Como te sacas el simple Me has puesto el faro en la cara Y me has dicho Ey, ey, pim, pam, pim Cambiamos de registro Si ahora es GTA ¿Vale? Después más tarde No descarto volver a Al Valorant Pero de momento Ya tenemos ahí 6 cuentas ahí Arribita Ahora va a cambiar de registro Arribita y el C Y la vamos a subir por fin A ver Cambiamos a GTA Hub GTA Hub He puesto el mismo nombre GTA Hub ¿Vale? Aquí ponemos un espacio ¿Vale? Y aquí cambio esa categoría GTA Hub Digo, GTA Grand Theft Auto Grand Theft Auto Espero que no me dé problema Que últimamente me está dando Unos claseos Que no eran normales flawsその Baja ¿Vale? ¿Vale? Bah, 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 bah Vale Guardamos categoría Bien Vamos a hacer un recapitulación Ya sabéis que tenemos un sorteo La Season Pass La Season Pass de Valorant Lo vamos a sortear entre todos los que estáis suscritos Que queráis participar No es automático Tenéis que decir Yo quiero Y se apuntará Los que tengáis el canje Eso sí no es problema Porque el canje está ahí apuntado Y Ya sabéis cómo va Y el sorteo de los 30 pavos Será para subs Y el sorteo de los 5 pavos de hoy Que si no llegamos a 40 Pues será mañana Cuando lleguemos O sea El sorteo se hace cuando lleguemos El enlace lo podéis compartir Podéis insistir vosotros mismos por el chat El que no va a hacer spam No spam Sino el que no va a estar todo el rato Hablando de eso soy yo Que me canso Me estreso Y os estreso A los que no os interesa la miedo Y el de 50 euros Que es para los que están en el level A partir del level 15 Lo he bajado 5 levels Porque el level 20 me parece excesivo Cuando hayan 20 personas O 15 personas en el level 15 Habilitaremos la fecha Por ejemplo Los 15 privilegiados Que deben estar ahí siempre En el chat Vale Va a salir el score Vale Hay que un paciente También va a apuntar aquí 19 Vale Haría falta que sea eso Que se apuntara más gente En el level Si no es que nos llegamos a 40 Faltan 21 personas en el level Estoy viendo el juego ¿Vale? Se está actualizando roster Me ha puesto Mamá 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 I lost my hand Pa, 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 pa Fácil y sencillo Te paso todo el cepillo Me gusta que me des en Ay, con el brillo Voy al baño, ¿vale? Se me da Se me para solo a mí A ver, os cuento, ¿vale? La plataforma verde Hay una forma de ponerlo Porque es que está el modo rápido, ¿vale? Es que el Robil que sabe eso A ver si se lo pregunto Tenéis el modo rápido Pero voy a poner el modo rápido, ¿vale? Porque hay un modo beta Que están testeando y tal Pero no va muy bien Entonces ponéis el modo rápido, ¿vale? Para que no se pare tanto Porque a mí no se me para, ¿entendéis? A ver que lo miro, pero No me acuerdo cómo era Si estáis en el móvil No sé cómo va, ¿vale? Pero en el ordenador Creo que había una fórmula De ponerlo modo rápido No sé qué Los suscritos que tienen otra forma Los que están suscritos Tienen otra forma de verlo Pero los que no están suscritos Tenéis un modo Que ponen modo rápido No sé qué Pues si os falla Bueno, Didix ¿Qué pasa con el Rockstar? ¿Por qué no se hable? Tío, está últimamente esto Dándome unos problemas brutales Tío, el puto GTA Ahora miraremos el top Tenemos por ahí el top de El top de levels ¿Qué pasa con el Rockstar, tío? Ahora, coño Vale El sorteito de hoy Vale, hay 19 personas Faltaría que se apuntaran Pues eso Pues 20 más 21 personas más Para poderle dar Si no, pues será mañana Ya sabéis que yo ya no me rayo con eso ¿Vale? Vosotros mismos podéis hacer Span del sorteo Etcétera Estoy esperando que se abra el Rockstar Porque está Rockstar La de juguetona Rockstar está juguetona hoy Mira Os enseño cómo está, ¿vale? Está ahí Está ahí parado Está Rockstar juguetona Voy a ir al baño, ¿vale? En lo que voy al baño Pues os dejo yo que sé De fondo Eh, eh, eh Ahí se abre Entrando con los servidores De juego de Rockstar Maravilloso Bien Ya se ha abierto el Rockstar por fin Cargando Está juguetoncito hoy Rockstar Bueno Voy a ir al baño En lo que tardo, ¿vale? Me estoy mirando al baño Y a ver si pillo algo de picar No tardo nada De hecho voy a cambiar de escena Para Vamos a poner esta escena Para poder tener Para que veáis que estoy en directo Que hay gente que Si no ve algo moviéndose Piensa que está el stream cerrado Estamos en directo, gente Ahora vengo Me voy a cenar Venga, hasta ahora Kiku, campeón Gracias por las subs, ¿eh? Y ya sabéis Aquí Bienvenido siempre Voy a mirar ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dice que tiene 800 megas, no lo sé, es que a mí no me pasa, por eso te digo. Gracias. Muchas gracias. 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 Vale, voy para allá. Gracias. 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 Chema. ¿Qué tienes? ¿Qué? 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 ¿Quién se lo ha dicho? A Rubén. Rubén. ¿Está por aquí, Rubén? Ah, Rubén. Creo que no, ahora mismo creo que no está. Te digo, llevo todos los días sin ponerte a trabajar porque me tuvo que llamar a mi teléfono privado y tal, pero... ¿Y los tipos se saben quién son o solamente se saben que son de blanco? No lo sé, eso sí que no me dijo nada Vale, vale, una gente que... Vale, ok, es lo que va, ¿no? Todo blanco, ¿no? Sí, pero creo que más o menos van... Creo que como un coche que es como una Citroën, así en grande Blanca, coches así todos blancos Van siempre de blanco, todo el rato blanco Vale, ok Gracias Pues eso, o sea, perdona por molestar por la radio Estoy ahora con un coleguilla Después me voy para allá y hablo Ok, gracias, hombre, gracias Hasta ahora Buenas, Raúl, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Pues estoy más o menos ¿Qué te pasa? Es que estos últimos dos días han sido un poco locos Tuve dos accidentes y me robaron Bueno, pero te robaron el taxi No, no, no Es que me pidieron un servicio y yo, vale, súbanse Y cuando ya íbamos en camino me apuntaron con un arma en la cabeza Vale, ok ¿Y sabes algo de ellos? Sí, más o menos Sé con quién estaban Con una chica de cabello rojo Medio loca No, es otra Es otra Ah, no es la que yo creo, ¿no? No, no, no Vale, perfecto Ya se lo he dicho a la policía Y ayer estuve como dando vueltas por acá A ver si la veía Pero tú estás bien, ¿no? Sí, 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 estoy bien Vale, eso es lo que importa Ok Cualquier cosa No sé si tú me lo vas diciendo Es que yo voy a tomar notación No te preocupes Que las cosas van a cambiar en breve ¿De acuerdo? Vale, vale Bueno Cualquier prueba que tengas me avisas Voy a tomar algo de bebé Que estoy sediento Bueno, bueno Espérame, ahora salgo Voy a ir a la oficina Dicado a Fontana Taligor Esta como está de solicitudes ¿Cuánto agente de la empresa? Tanto acá 23 Vale ¿Cuánto agente de la empresa? Ya sé que estáis sorteitos activos Y todo el tema, ¿vale? Preguntad por ahí Por el canal ¿Qué es lo que hay activos? Hay varias cositas, ¿vale? El diario El de los 30€ Final de mes El de 50€ Al level 15 Etcétera, ¿vale? Y la Season Pass Del Valoran Cheva, ¿me oyes? Vale Eh, voy para allá Voy para allá Venga Bueno, voy para allá ¿Qué pasa a ti, no? ¿Qué pasa a ti, no? Gracias por el follow, guapo sedrito Gracias por el follow Te adoro GT Hub Proleo en GT Hub Si por la exclamación GT Hub te sale la web y el Discord No, no te he preguntado No he preguntado qué te pasa, he dicho qué pasa a ti, ¿no? Es que no es una pregunta Es en realidad un saludo Que hago mi puta madre No con el teléfono, tío, nadie ¿Dónde te he dicho que iba a estar Dos cojones de horas ya, cojones ¿Dónde estás tú? Voy yo a buscarte Estoy dejando un cliente Ya voy para allá Vale, vale, perdona Lo voy para allá No, 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 no Y ya está. Hombre, notablemente. Ya no voy a hablar de administrativamente, ¿vale? Pero sí en cuanto a programación. Y en mi opinión, rendimiento también. Buenas, Lewis. Estamos sorteando, ya sabéis, sorteito diario, ¿vale? Siempre y cuando llegamos al mínimo de personas pedidas, ¿vale? 40 personitas estoy pidiendo para el sorteo de 5 euritos diario, ¿ok? Y ya a final de mes, gracias a esos sorteos, hacemos uno de 30. Para participar, ponéis que hacer un sorteo. WhatsApp también tiene por ahí su sorteo. En la plataforma morada, tenéis el comando WhatsApp con triple A al final, que lo pone el WhatsApp de parte. Y en la plataforma esta, pues, hacemos un copy-paste por ahora. ¿Qué pasa, Brandon? ¿Cómo estamos? Hombre, ¿cómo está mi soviético favorito? Me cago en la puta. Pues bien, hombre, bien. Estamos aquí, que he estado de viajes, se está haciendo unos viajesitos, buscando, bueno, buscando cosas. Y, bueno, vamos ahí, innovando para la empresa, ya sabe. Bien, bien. Cuando tengas un ratito me gustaría hablar contigo, Secha, porque tengo ahí un par de cositas por delante. Vale, ok, perfecto. ¿De acuerdo? No puedas, nada, me llamas y me dices, oye, Brandon, ahora estoy disponible. Vale, yo voy a saludar aquí a Chema, que ha venido ahora mismo. Y si no hay nada grave, pues, te pego un toque, ¿ok? Perfecto, tío. Venga, un placer, hasta ahora. Venga, cuídate. Vamos a buscar a una empresa, que me ha pedido que vayamos a buscarla. Vale. Vamos. A ver, Chema, información. Rápido, dame un resumencito de lo importante. Cuidado, Che, me retrovisó. Cojones. Te pregunto, que cómo está la cosa. Dame un informe a todos mis de cómo está la cosa. Vale, te doy información. La gente, sí, viene la gente a pedir trabajo, pero están, nada, dos días y se van. Nada, eso son gente que no nos interesa. No, no nos interesa, pero vamos, hay chavales que siguen saqueando y, vamos, en general, bien. Vale. Bien, yo te cuento, ¿sabes? No sé si esto me lo mandó por mail o me... Han habido bajas así que algunos me han notificado a mí por mail, ¿vale? Que no es lo correcto. No sé si te ha notificado algo... ¿Cómo se llama? No, me lo dijo en persona, juraría. ¿Cómo se llama? ¿Vacones, psicólogo? Que se ha ayudado al tema de medicina. Marco. Marco, eso, Marco. ¿Te notificó a ti su baja? Eh, sí, me lo notificó a mí, sí, me devolvió todo. Vale, pero sí, algo me comentó por mail, pero es para que, ya sabes, ese tipo de cosas son las que tú me tienes que comentar, ¿vale? Oye. Vale, he estado hablando con Jaramillo sobre el tema de Colombia, ¿eh? Bueno, le he pedido que venga allá de una puta vez para dejarme la llave de eso y darme el dinero que me debe, pero el hijo de puta sigue siendo ser remonón. Voy a tener que cogerlo por los huevos, voy a tener que hacer otro viaje para allá y sacarle los cojones del culo de la tierra, lo que lo tenga metido. Bueno, dicho esto, el tema de negocios, tengo varias ideas en la cabeza, ¿de acuerdo? Hola, Kira. Hola, Kira. ¿A Kira la conoces? Vi su formulario de inscripción, pero no la conozco. Bueno, Kira, este es el jefe de la empresa. Hola. Hola, señorita, ¿cómo está? La pregunta es, le hiciste ya una entrevista de Entiendo y todo eso, ¿no? Hostia, eh, no. Escúchame, Chema, vamos a ver. Déjalo, no pegues talifuera, no te preocupes. Estamos aquí charlando. Kira ya está trabajando con nosotros. ¿Ha trabajado ya o no lo has trabajado todavía con nosotros? ¿Quién? Kira, la chica que se llama Kira, ¿no? Sí. Vamos a ver, Chema, estás muy distraído. Conséntrate, por favor. Kira, tú sigues trabajando aquí, ¿no? Eh, no. ¿Y no es capaz de noticiermelo? Es que estaba pasando por ahí y no te he visto. He hecho esta mañana pasada y no había nadie. Vamos a ver. Y con la bruja no puedo contactar. Bueno, pasa nada, pasa nada, no pasa nada. La cosa es, eh, Chema, ¿Kira ha llegado a trabajar con nosotros? O sea, yo vi que se inscribió, pero no le hice la entrevista, no contactaba. Llegó a trabajar. Se le hizo la entrevista y se le entregó a Matrieta. Vale, y ahora pues se va a dar de baja, entiendo, ¿no? Por supuesto, así que, Kira, tienes que devolver la... Vale, vale, tranquilo. ¿Le has hecho lo del depósito? No, porque no tiene dinero. No tiene dinero. Pues entonces sí, hay que devolver lo que viene siendo el uniforme, ¿vale? Es que tenga usted en cuenta, señora, señorita, que... Kira, ¿le puedo llamar Kira? ¿Le puedo tutear, no? Vale, señora, digo, Kira, vamos a tener en cuenta que los uniformes nos cuestan de media por empleado 10.000 dólares. Entonces, un empleado no lo podemos permitir, dos empleados no lo podemos permitir, pero si vienen cientos de empleado, como vienen, que se van, que luego no les gusta el trabajo, se van, son pérdidas que no podemos asumir. 10.000 dólares por empleado. Entonces, por eso pusimos ese sistema de depósito, para garantizar que nos lo devuelven. Si no, no es mala, pues mira, lo he comido por los servillos. Con lo mismo que me has dejado el depósito, se te devuelve, o sea, compramos otro uniforme, ¿vale? Entonces, obviamente, si no has pagado el depósito porque te ha dado, Chema, su confianza, la suya, que no la mía, entonces tendrás que devolver el uniforme, si no, Chema, asumirá los costes, por mi parte. ¿Tendrás el uniforme, no? No, no lo tengo, ya lo pago, lo dime. ¿No me parece? Perfecto. Chema. ¿Cómo lo tienes? ¿El qué? No, o sea, el uniforme no sé dónde está. ¿Y el walkie? El walkie tampoco. Bueno, pues me vas a tener que pagar 10.000 dólares ahora mismo, por favor. Sí, lo sé. Ya te lo ha dicho ella, Chema. Vamos a ver más otra de James. Pues con calma, Chema, que no te hubiera llegado agresivo, regárate, no pasa nada, son bienes materiales, si ella lo va a pagar, pues no hay problema, ¿vale? Es que tengo una luna súper importante, cinco meses. Vale, pues vamos a eso, hacemos eso y ya está. Eso sí que es verdad, yo lo recomiendo, ¿vale? Para las futuras empresas en la que esté, como a título personal, ¿eh? Que por lo menos si va a dejar alguna vez en el negocio, que avise que está bien, ¿vale? Por mail o algo que sea, ¿de acuerdo? Pues venga, te esperamos aquí, ¿vale? ¿Qué te esperamos aquí? ¿De qué? Eh, para el dinero. Vale. La gente se ha colgado, ¿eh? No, si se fuga la buscamos. Una cosa es que me robe y otra cosa es que se pongan tontos. Es que no, es que ¿sabes qué pasa? Que no tiene dinero porque se compró un coche de 65.000 pavos el día que se le agoté. Prioridades, ¿no? Prioridades de la vida. Exactamente. Y ahí está Raúl, mira. Dos coches, Ema. O ha cambiado algo. Ya, está trabajando Raúl. Raúl. Sí, ¿eh? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Mira, aquí estamos. Con el jefe, haciendo cosillas. No te entiendo lo he referido, tío. ¿Le conoces al jefe, no? Sí, sí, sí. Sí, nos conocemos. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a ver. La chica esta, vamos a ver, Chema. De todas formas, la gestión de personal, obviamente son conductores, no hace falta calentarse mucho la cabeza. Pero vamos a controlarla un poco más la gestión de personal, ¿eh? Porque no me está gustando un carajo la forma de contratación, ¿eh? Pues es la que tú determinaste. Pero la capacidad de análisis, digo, tuya. Sí, pero es que... No, ya, pero es que lo que yo no puedo hacer es que mandé un correo a Ethan para que viniera a primera oficina y es que sigue cerrada. ¿Esan está viniendo por aquí a trabajar o no? Yo hace que no le veo tres, cuatro días. Se está tocando los cojones, ¿no? Bueno. No sé lo que estás haciendo, no lo sé. Bueno, no pasa nada. Es normal, no estoy yo, no se piensa que uno no está. Vale, bien. De acuerdo, Chema, no pasa nada. No te preocupes que todo va a ir bien. La cosa es esa. Tengo estado en varias reuniones, ¿de acuerdo? He estado en reuniones de... Bueno, ¿el tema del gobierno ha dicho algo sobre lo que hablamos, del sindicato, sobre la parada? No, no ha dicho nada. Pues voy a llamarlos. Solo que se están viendo muy chulos los demás, porque se están viendo a aparcar aquí porque les salen del huevo. Bueno. ¿Quién aparca aquí? Sobre todo los morados. Los morados y algún vehículo de esos de amarillo y negro. Sí, esos. Bueno. Vale. Ok, no te preocupes. La cosa es, necesito que me pases el teléfono del gobierno. ¿Te pasa algo, Chema? ¿El número de quién? Del gobierno, el que tuvimos la reunión. Sebastián, o sea, si se llamaba. Ah, sí, sí, tengo. Está en la agenda de la empresa. Vale. Pues necesito que me lo pases. Vale, 7, 3, 3. Venga, tío. Suelta el teclado. 4, 7, 7. Me cago mi puta madre. Repite uno, Chema, que ahora he liado. 7, 3, 3. A ver, otra vez. 7, 3, 3, 4, 7, 7. No me he enterado. A ver, 7, 3, 3. 4, 7, 7. Llámame a la tipa esta, a la kira de los cojones, llámamela. Se va a reír de su... La he llamado y dice que viene. Ah, vale. Con calma, Chema, que no somos sus padres, ¿eh? Por eso mismo. Ah, eh... Me he tomado la libertad de... De aumentar nuestra seguridad. Pues cuidao como te tomas esas libertades. Ahora, escucha, Sasha. ¿Estás aquí? Sí. Perdón. ¿Qué pasa? Sasha, ¿estás Sasha? Sí, coño, estoy aquí, ¿no me ves? Oh, Dios. Escucha, una pregunta. ¿Qué ha pasado con la chavala? No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, la chica... No, no, déjame a mí. Chema, Chema, déjame pícalo a mí. Vamos a ver. ¿Qué chilláis, coño? Escúchame, escúchame, vas a ver. Con la chica no ha pasado nada. Ha pasado lo que Chema le habrá explicado en su momento. Como hacemos con todos los trabajadores. Nosotros damos un uniforme. Lo damos nosotros. Lo pagamos nosotros. Walkie-talkie, ropa, que vale todo ese uniforme de 10.000 dólares. Tenemos un sistema de depósito que cuando la persona devuelve su uniforme, se devuelve. A la chica se le dio el beneplácito, no mío, sino de Chema, de que cuando no pagas ese depósito, y como no pagas el depósito, pues tiene que devolver la ropa. Como no devuelve la ropa, pues tiene que pagar la cuantía. Ya está. Es que yo no me entraba de nada. Digo, déjame hablar con ellos que los conozco. Claro, vosotros tenéis radio y ropa, ¿no? Sí, son 10.000 pavos lo que vale la ropa en total. No te engañes, lo puedes comprar tú mismo. Y no ha devuelto nada. Sí, no, no importa. Me da igual. No ha devuelto nada, ¿verdad? No, entiendo que no, Chema, ¿no? No, ni dinero ni ropa. Dice que la ropa la ha perdido y que el walkie la ha perdido. Vale, da igual a mí. A ver, un momento. Un minuto te llamo. Bueno, 10 segundos. ¿Cuánto está 10? No te preocupes. Yo tengo una radio de sobra. Te doy la radio y eso ya está saldao. Cuando pases por el taller, me avisa y te doy la radio, que la tengo allí. ¿Te parece bien? Bueno, es que no es... No, si no, vamos a ver. Es que me estás malinterpretando. Es un protocolo de trabajo, ¿entiendes? Tú imagínate que en tu empresa pasan 40 mecánicos y se te van 40. Obviamente puedes... Te entiendo. Te entiendo. Creo que quiero implementar aquí en el mecánico también. Eso es. Y apuesta la polla de que me quiten la pasta y me... Claro, eso es. Es que es un sistema... A mí me dicen que es con la tu... Pues mira, pues ya está, se acabó, ¿entiendes? Y es tu amiga o lo que sea. Pero que por norma... Pero ten en cuenta que tú cuántos monos contratas al día. Yo contrato al día 40 monos. Si se me hagan 40 monos, multiplica. Escúchame, yo he dejado de contratar monos, ¿eh? Porque ya... Ya, ya. Estaba y estaba por culo. Porque son una coña de incompetentes. Cierto, por eso te digo. Que por ahí va la cosa. Sasher, son 10.000. 6.000 te doy la radio en el taller. Cuando pases por allí, te doy los 4.000 a la hora. ¿Te parece? Perfecto. Listo, listo, listo. Debe hacerlo a Chema, que lleva esa gestión. Es que él tiene un fichero de formulario por cada trabajador con su depósito, ¿entiendes? Entonces es una cosa. Me parece muy bien que la chica tenga problemas económicos, pero para comprarse un coche de 75.000 euros, como de dólares. Claro, claro, ya. Eh, no eres su padre. No eres su padre, que da igual. Que no, deja de hablar, pero es una cuestión de orgullo mío. A ver, la digo que me di los 10.000 para darme un informe. No, es que me he comprado un coche de 75.000 dólares. Chema, el fallo es tuyo. Porque eres humano. Yo no soy humano. Yo le hago pagar los 10.000 de depósito, que es una puta norma. Perfecto, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Hasta ahora. Chema, es una norma que no te puede saltar. Punto. Si tú eres el tonto que deja que una mujer se compre un coche sabiendo que tenemos una norma de depósito porque es una tipa, pues eres tonto. Eres un pagafanta, eres un parguera, eres un lavevergas. Pues ya está, pues ya está. Asume tu error y aprende de él. Claro, pues ya está. Pues ya está, que no eres el padre de la tipa. A la puta calle. A la puta calle no. El que no paga la puta calle no son formas. Señor, el depósito. Y para poder conseguir, proseguir con el contrato. Punto. ¿Ok? Exacto. Pues ya está. No eres a la puta calle. A la puta calle te vas tú. No eres a la puta calle. Hablas con educación y con respeto. Tanto a un cap, dígame. Y aquí viviendo eres chico muy gilipollas porque tengo la barriga suelta. ¿Puede mandarme la ubicación por un mensaje, por favor? No te entiendo lo de referido, Lewis. Sigo sin entenderte. No, pero ya va a ir a mucha gente, eso sí. Ya te lo he dicho ya, Lewis, que no entiendo lo de referido. ¿Qué eres? Pues soy Sacha. Voy a que venga una tonta a los cojones. Bueno, ya está. Esa es una zorra que no me va a quitar el sueño. O sea, zorra como un concepto empírico de la palabra, ¿no? Porque piense que esa chica en concreto lo sea. ¿Ok? Bien, vamos a ver. A lo importante. Esas son tonterías, ¿de acuerdo? No sumamos los pies. Que sepas que cada vez que estafan a ti 10.000 pavos, te lo estafan a ti. A mí no. Dame un segundo. Hombre, don Sebastián, ¿cómo está usted? ¿Con quién estoy hablando? Ah, es verdad, que no cambiamos los teléfonos, ¿cierto? Yo soy Sacha, de Downtown Cup. Oh, Sacha, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Todo muy bien. Cuénteme, Sacha. Vamos a ver, hombre. Yo tengo varias iniciativas en la cabeza, ¿de acuerdo? Como ya dije en la reunión del tema del sindicato de transporte, ¿de acuerdo? Y, bueno, el tema de ver cómo la reunión esa, cómo va fluyendo todo. Si estamos contentos, si estamos correctos. Perfecto. Cuénteme usted cómo ha estado, si ha tenido problemas con otras empresas de taxistas. Sí, ciertamente me informa de que se siguen saltando a la torera y a los cojones, lo que viene siendo la parada de vehículos en mi parada. Entonces, yo voy a saltarme a la torera también por los cojones. Si la policía no actúa y nadie actúa, tendría que actuar yo. Cuando me dice que se la están saltando por los cojones. Que me aparcan coches que no son downtown cap. Y cuando digo downtown cap son los amarillos y azules porque no hay otra puta empresa downtown cap en la ciudad más que la mía. Entonces, en mi empresa me están aparcando. En mi parada, vehículos que no son downtown cap. Aparcando. Y muchas veces desatendiendo el vehículo. Si yo estoy retirándome dos coches para que me aparquen dos gilipollas, obviamente me ofendo. Disculpe los términos. Le voy a dar los colores. Le digo yo los directivos para que usted ya sepa de qué va la cosa. El directivo de la empresa de los coches morados y negros. Los moraditos. Que ya le dije yo que tuve un percance con uno de ellos. Y el jefe que parecía muy educado allí. Pero ya sabía que con trajes somos todos muy educados. Yo soy una persona llana. Yo te hablo de tú por teléfono y en persona. No tengo que fingir lo que no soy. Entonces, el tipo ese. Que ya te dije yo que tuve un problema con ese el día anterior que me apuñalaron. Lo conté allí mismo en la reunión. Bueno, puede ser que controla sus putos peces. Porque si no, los voy a controlar yo. O la policía. Entonces, eso por un lado. Y luego, el tema de los vehículos amarillos y negros. Creo que son. Que parece que van discrecionales. Esa gente también me está aparcando los coches de ahí. Prohibido. Aparcar o parar. O sea, parar. Bueno, si es para sacar el bocata. Bueno, tampoco somos tanto capelotas. Pero, sobre todo si es una empresa de competencia. Que tal. Que ya saben que esa es nuestra parada. Lo tomo como una ofensa. ¿Entiende? Y la policía que haga algo. Ya le dije yo que me gustaría poder llamar yo a la grúa. Como Dan Tauncao. Entonces, verá como llamo a la grúa tantas veces. Que se van a arrepentir de meter el coche en la parada. Es una cuestión de orden. No le escucho si me está hablando. No le escucho a Sebastián. Hola, buenas. Bueno, llámeme luego. En el taller Crazy Cars. El que hay en la zona de Chamber. En los barrios bajos. ¿Dónde está? Espera, tema, tema, tema. Hay las cosas como debes. Vale, vale. Buenas, Marorillo. Es un taller que hay por la zona de los barrios bajos. Ah, vale, vale. Creo que sí, vale. ¡Dios santo! Buah. Casi nos matamos. Yo sí, yo sí. Gracias a Dios tenía la mano aquí en Polla. Ahora adquiere al taller, ¿vale? Madre mía. No sería bien, tío, ahora. Buah, joder. Estamos teniendo caballeros. Necesita ayuda médica. No, no, no. No se preocupe, no se preocupe. Bueno. Hijos de la gran puta. Lewy, no entiende cuando te hablo. Te estoy diciendo que me has preguntado. Bro, ese código de referido, ¿cómo es? No sé a qué te refieres, tío. Ahora sí. Bro, ¿me entiendes? Raúl, responde a la llamada, por favor. Estoy en servicio. Me pregunto a salir del sector de transporte de personas. Dígame. Vale, ahora mismo vamos para allá. Bien, Chima, bien. ¿Qué te pasa, Sacha? No, no, que me ha gustado. Esa forma de contestar al teléfono. Tómate un Ricola, anda. No me gusta la Ricola, me producen gases. Pero gracias, Chima, que me ha gustado esa forma de contestar al teléfono. Vale. Vale, tío. Ah, bueno, pues eso. Cuando una persona va a streamear, el referido tú se lo ha pasado a otra persona. Y en función de cómo crezca esa persona, pues beneficia tanto al referido como al que refiere. ¿Quieres que le ponga algo de música o algo? No, 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 de falta. Bueno. ¿Cómo va la cosa, amigo? Vamos a trabajar, ¿no? No. He tenido un pequeño accidente antes y me han llevado el vehículo allí. Ah, entiendo, entiendo. Chima, contrólame la velocidad un poquito. Anda, que hemos hecho unos locos. Los semáforos están ahí para que de vez en cuando mire para los lados, cabronazo. Sí, sí, sí. Sí, 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 pero te lo saltas por los cojones. Pues si me estoy lanzando todos en verde. Ah, pues será cosa de mi cabeza. Conduce bien el hombre. Vale. Perfecto, perfecto. Yo, si usted está contento como cliente, yo estoy contento. Por supuesto. Pues eso, Chema. Por cierto, las contrataciones de personal, ¿de acuerdo? Necesito agilizarlas, pero ese proceso hay que mejorarlo, ¿eh? Hay que mejorarlo porque no podemos aquí meter cualquier persona, que esto ya empieza a necesitar expandirnos, ¿eh? Ahora voy a llamar a la constructora a ver si me hace caso de una puta vez porque no me voy a coger el teléfono ni por su puta madre. Voy a poner aquí a la clienta y a que me haga con nosotros y cuando eso no hay nada. Les recomiendo STD Contractors. Es una multiservicia. ¿Sí? Pues se lo voy a decir, hombre. Se lo voy a decir ahora mismo. ¿Suba, señorita? Buenas. Buenas, hombre. ¿Con quién hablo? Con Luigi. ¿Con quién? Con Luigi. Luigi. Ah, vale, Luigi. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Salo. Todo bien. ¿Cómo va la construcción? Sí. No le hagas eso. Que no le hagas eso. No le hagas eso a Chema. A Chema. No le hagas eso a Raúl. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? La construcción todavía estoy esperando la aprobación ahí del gobierno, digamos. Se está analizando todo todavía. Pero... Así que... Así que... Hasta que no tenga novedades... O no se puede hacer nada. Dile que si hace falta le invito a putas o lo que sea, hombre. Ponme a ese alcalde en forma ya, cojones. No grite, por favor, que no he escuchado nada. Hoy no. Ah, perdón, señorita. Que eso es el teléfono. Perdón. Muchas gracias. Vale. Nada. Bueno, eso. Le envié la foto que sacamos. Le comenté más o menos cómo era la movida. Lo que a usted le gustaría y tal. Y me dijeron que está en revisión. Pero está en revisión hace como dos semanas, tres. No sé cuándo ya pasó. Bueno, yo no puedo hacer nada, digamos. Es una fuerza mayor. Entiendo. Bueno, vale, pues nada. Luego nos vemos. Tengo que hablar contigo, hombre. Que me tienes que decir más cositas aparte de eso. Hasta luego. ¿Vale? Que me ha hecho oferta otra constructora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo hemos dicho que se llama la constructora? ¿LCD? Ah, sí, esa constructora rara que está por ahí. No tiene ni personal seguro de eso. Ah, vale, vale. No sé. Usted sabrá mejor que yo. Bueno, pues eso. ¿Vale? Vamos hablando. ¿Vale? Que ya vine a hacer tu oferta. Me ha enseñado el catálogo de urbanizaciones. Y digo, Dios santo, mira qué bonito. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego, señorita. Bueno, pues nada. Te dejo, ¿vale? Mira qué bufa. Dale, dale. Venga, hasta ahora, hasta ahora. Eso, ¿quién está gestionando esta fiesta? ¿Quién me está gestionando esta fiesta? Chema, ¿lo sabes? No, pero nos han invitado a la fiesta del taller de Mirror Park. ¿Me vas a decir que una fiesta de un taller va a ser lo mismo que una fiesta en un puticlub? Hombre, ahí nos han invitado como que tenemos que venir con ellos, por cortesía. Ah, vale, vale. Que está muy bien, pero... Pero viendo lo que ha habido aquí montado, voy a la otra. Bueno. Yo hablando de putas y resulta que tenía uno atrás, ¿no? Sí. Ha sido una fuera de contexto total. Pues sí. Bueno. Vaya por Dios. La cosa es esa, ¿no? Que... Vamos a ver. Dios santo, si yo estuviera aquí con Carlos, montaba aquí la putiferia de cojones. Pero si chas. Las putas variables. Yo lo sé tú, pero ahorita tengo que liarla por ahí. Necesito unos tragos y un par de lumis. Entiendo. Tengo la cabeza ahí, Chema. Necesito tantas cosas, pero es que no... Pon el coche delante, cojones. Un poco de orden, Chema. Delante. No lo ves tú. Yo lo veo. ¿Por qué no lo ves tú? Pégalo más al bordillo, cojones. Ahora has venido y toca huevos, ¿eh? No, coño. Pero si es que siempre la misma historia. Al bordillo. Si te vemos que ya porque los coches están aquí aparcados. Encima lo dejamos aparcado. Deos de la acera, cojones. ¿Qué esperas? ¿De quién buscan cosquillas? Hazlo tú para que los demás lo tengan que hacer por ti. ¿Entiendes? Eh, mira, te decía. Mira a un material. ¿Y qué pasa? En todos hay uno. Vale. Ah, y en tu piso... Bueno... Espera. Vale, vale. Bueno, vamos a la oficina. Tío, andas como escogido. Estaba haciendo spinner en casa y me he partido el culo con la bicicleta. A falta de costumbre. Otra ha partido alguien. Eh, tu puta madre me ha partido. Qué muy viciosa. Bueno, a ver. Eh, mira. Conocía a un amigo de... De Brandon. Mmm. Que se dedica... Hostia, Brandon. Te voy a hablar con él. Sí, bueno. Se dedica al tema de... Cosas de defensa y tal. Y estoy hablando con él. Es un tío muy bajo. Eh... Y como muestra. Me dejó a muy buen precio. Eh... Los mates que has visto. Y unas dagas. Pero... Pero... Que te cagas. Y me ha dicho que nos puede hacer un buen precio en cosas más delicadas. Bueno. Pero esas mierdas sabes que yo las puedo conseguir, ¿no? Sí, pero si te vas de viaje y tal, yo podría... Vamos, ya sabes, solo por donde voy, ¿no? Sí, sí. Se entiendo. Solo que no he querido tomar esa iniciativa tan drástica hasta luego poder verte. Vamos a ver, Chema. El tema de lo siguiente. Vamos a ver, Chema. Vente para acá, anda. Vente para acá. Que parece que no lo entiendes. Parece que tú no lo entiendes. ¿Tú sabes de dónde vengo? Sí, joder. ¿Tú sabes a qué me he dedicado yo todos mis años? Y mi hermano. ¿Conoces a mi hermano? ¿Conoces a Abradoslav? No, a Abradoslav no he conocido. Pues mira, Abradoslav, por así decirlo, allá por él, no me acuerdo qué año, pero hace ya como tres, cuatro años, nos consiguió, o incluso más, ¿eh? Nos consiguió pasar de contrabando no sé cuántos cientos de armas. Cientos de miles de armas. O sea, hacíamos una especie de convenio con él, ¿entiendes? Y Abradoslav, a pesar de la mala relación que tengo con él, ¿de acuerdo? Siempre está en mi corazón. Tengo gente moviéndose por el sector. Yo no me hablo con faroles. Yo no me hablo con faroles. Yo no digo las cosas para donar, Chema. Lo que no quiero es pedir favores. A gente que realmente no necesito pedir favores cuando lo puedo conseguir yo. Y aunque sea pagando, es un favor, ¿entiendes? Sí, pero a lo que vamos, como tú estuviste en viaje varios días, yo necesitaba también contar con algo para protegernos, a mí y a la gente. Y no me he sentido nada más. Chema, vale, perfecto. Pero no quiero iniciativas más drásticas de la que correspondan. Somos taxistas, no somos más. No, no, pero ya, pero es que hay una línea entre tener una pistola y una daga. Obviamente. Las dagas están guardadas en tu picadero. Vale. La pregunta es, ¿a qué precio? Pagué 10.000 creo, 9.000 y 10.000 por 5 dagas de las grandes, las más grandes que hay, y los mates de aluminio. Bueno, los precios del mercado ya sabes cómo van. Yo no se hubiese conseguido más baratas, pero son precios del mercado. Pero es que las bajas mariposas, por ejemplo, me dijo que había subido tanto que habían llegado a estar a 4.000 en el mercado cada una. Bueno, eso va a cambiar. La cosa es, Chema, que compremos lo justo. No quiero gastar dinero en gilipollas y quiero empezar a recibir todo el puto sueldo de todo el mundo. Quiero administrar el sueldo de la gente que esté con nosotros implicada, como se hacía antes. Lo que haces periódicamente, el dinero tuyo en tu cuenta no pinta nada. ¿De acuerdo? Ya estoy así, ¿no? En la mía tiene que estar. Vamos a tener muchos gastos. Ya te lo adelanto. Bueno, te podría pasar ahora mismo 49.000. Redondeme esas cifras, 50.000. ¿Vale? No hace falta que sea ahora, ni hoy. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Temas de cosas importantes. Chema, quiero iniciar lo que es el sindicato de transporte. ¿De acuerdo? Y quiero también iniciar un apartado inmobiliario. Quiero empezar a vender vivienda. Hostia, se me viene a meter a ser un capitulo de gordo, ¿eh? Por eso, capitán no es problema. Hay mucha gente que está consiguiendo dinero para mí. A ver, Chema, la cosa es, necesito eso por ahí. Lo que necesito es factor humano. Necesito ya gente un poco más de confianza. Hay que empezar a cerrar núcleos. Tengo varios proyectos en la cabeza y quiero empezar a moverme. Si no, el mundo nos come. Ya hay gente que está moviéndose como no se debe mover. Paquetes, payasos, hijos de puta. Y sobre todo, putas. Putas con ganas de menar a nuestros putos rabos para sacarnos lo que no está escrito. Y antes de que me ponga un escroto en la boca, quiero poner el mío. Que ya me estoy viendo venir al lobo. Bien. ¿Vale? Entonces, vamos a medir a partir de ahora las cosas. La empresa del taxi no se vincula con nada más que el taxi. ¿Ok? Si vemos a alguien con capacidades y tal, igual, pues perfecto. Pero la empresa del taxi no quiere vinculación con nada más que no sea el taxi. ¿Me explico? Salvo los cuatro o cinco que sepa yo quién son, que eso sí le podemos vincular con otras cositas. ¿Ok? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esto, hombre. Me has dicho una puta olvidada. También tú la hiripolle que acabas de decir. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y la gente hace cosas. Vale, vale. Parece que se descelebra, cojones. Alexander, ¿estás por ahí? Estoy delante tuya, hiripollas. No. Tú no cago en diez. Me lo llamas Kowalski. El único Alexander en esta empresa soy yo. Kowalski. Este tío me tiene esos cojones. Este tío me ha llamado para decirme que, escúchame, me ha dicho, ah, bueno, esa es otra, porque tú no me informas de eso. Me han dicho que hay una empresa o hay gente, unos maleantes que van de blanco como si fueran, yo qué sé, una secta y que van robándonos o que van intentando meditar a nuestros conductores. ¿Es eso cierto? Yo me acabo de enterar ahora mismo. Bueno. Estos dos días enfermos, tío. Vale. Bueno, pues cuando eso pase me tienes que avisar a mí. Pues me acabo de enterar ahora mismo. Bueno, cuando eso pase me tienes que avisar a mí. Que la empresa, si no hay gestión, se va a la mierda. ¿Ok? Por supuesto. Tiene que ver a alguien, alguien que les inspire liderazgo. ¿Eso es así? Bueno, y Isan lo quiero más espabilado. Que no se piense que por nuestro año no tiene que estar él. Él tiene que estar. ¿Ok? Ya, pero es que yo tampoco puedo tenerle como si fuera un niño pequeño. Pues casi. Si hay que hacerlo, se hace. Yo no voy a aplicarle un correctivo. Bueno, el correctivo se le está dando ya. Aunque tú no lo veas. He oído. Papelina. ¿Qué estás haciendo? Estoy muy nervioso, tío. Chema, por Dios. La verdad es que sí. Bueno. Esto es. Bueno, pues esto precisamente es esto que quiero hablar. Temas de coca, drogas, etcétera. Necesito más. Me está faltando. ¿Perdona? Que necesito más coca. Necesitamos aumentar los ingresos. Chema, esto está a los hipótesis. Quiero tener la puta ciudad a mis pies. Hostias. ¿Quieres volver a la vida anterior? Estoy hasta los cojones. Estaba pensando, estaba pensando. ¿Y qué cojones estoy haciendo? Necesito tener la puta ciudad a mis pies, Chema. ¿Entiendes? Necesito que cuando vaya a los cintos la gente diga. Cuidado con ese. Que no sé quién es, pero me da miedo. ¿Entiendes? Entiendo. Eso es lo que quiero. No, 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 no. Voy para ahí. No tienes que hacer nada. Estoy preparándote el cuerpo. Silencio a la radio, coño. ¿A qué vamos? Vamos a ver. Lo que me acaba de tocar los cojones es ir al vanilla y verlo petado de gente. Pues sí. Eso, eso quiero ir para allá. Vamos para el vanilla. Vamos. Esto sí que me va a tocar los cojones. Voy a cerrar la puerta. Va a limpiar la mesa. Buen día. Buen día. Buenos días, jefe. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, la verdad, bien. Bueno. ¿Dónde está Rubén? ¿Qué? Rubén, ¿dónde anda? No te oigo bien. ¿Qué cojones? ¿Ha pasado algo raro o qué pasa? Chema, te escucho vayito. Dame un segundito. Buen día. Aquí se escucha bien, ¿eh? Buen día. Ahora. Buen, buen. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Entusa Escúchame, Pablo ¿Cómo va la cosa? Bien, la verdad es que bien ¿Estás bien? Yo sí Tú y yo nos conocemos ya, ¿no? Nos vimos desde el presente Sí, tú estuviste en la fiesta aquella O no llegaste a estar Ah, el domingo pasado, perfecto Vale, vale Yo a ti te dije yo algo Y no recuerdo qué No recuerdo qué te dije yo a ti Algo te hablé contigo, ¿no? ¿Puede ser? ¿No te dije nada especial? Pues consigue que tenía algo especial Hijo de puta Vale ¡Tahora! Adiós No me acuerdo de ti Eso es malo Eres un lover Gracias por seguirme Sí, ¿no? Cura mucho Cura bien Quiero saber quién es cada uno Cojones, que no me informas Este tío lo he visto ahí Para mí es un parguela Que no sé ni quién cara os es Sé que lo conozco Pero no me acuerdo ni de qué Informa de todos los putos chicos A ver cómo funcionan Me cago en mi puta madre, Chema Ay, que yo lo muestro a todos Me cago en la puta Si no puedes estar a todos No me sirves Ay ¿Me sirves o no me sirves? Joder, para todos No sirve el Ethan Y ahí sigue Para todos me sirves tú, Chema Mira Si yo quiero que hagas algo Lo haces Y puta Oído Quiero saber el follow Está muy parado el chat, eh Cabrones, no habláis ni Peter ¿Dónde vas? A la empresa Ah, vale, vale Perdona A ver, a tomar por culo un coche Mira, ese es el William Pues con esta gente hay que hablar Con eso, con el William Para retirar los coches Nunca, sí, pero Bueno, yo prefiero dáselo a Al convenio Sí, pero el convenio no hace caso Que dice que necesita un policía Y debe llamarle al gobierno Bueno, voy a volverla a llamar, hombre Buenas, Sebastián Perdóname que te llame de nuevo, hombre Mira, es que antes me has pillado Con la cabeza un poco distraída ¿De acuerdo? Mira, yo te quiero consultar, hombre Para el tema de Retirar de vehículos de la parada ¿De acuerdo? Es que estoy dándole vueltas a eso Porque estoy viendo coches Todo el rato Yendo y viniendo y tal ¿Hay alguna forma de que La policía O eso tengo que tratar con la policía? Porque la policía me dijo Que tratar con el gobierno ¿Ah? El tema de Que nosotros Podamos ser una entidad Que pueda ser Autoridad Para lo que viene siendo el taller Que vaya a retirar el vehículo Pues poco también Detaca a macho Concesionario ¿Entiendes? Sí O sea, eso es más un tema De decretar Y darle la potestad A ustedes a que Tenga la libertad De pedir Retirar un vehículo Claro, solamente en esa acera No pido obviamente Toda la calle No soy yo aquí policía Sino el tema de De la parada Como tenemos la autorización De la parada Pues básicamente Que en la parada Obviamente avisamos al cliente O sea, en este caso Al usuario del vehículo Y le decimos Mire caballero Que es que Se le llama a la grúa ¿Entiendes? Y así Poder nosotros llamar a la grúa Si el tipo Se nos pone gilipollas Y evitar los problemas Porque es que Cuando llamo a la grúa El de la grúa Y se llama a un policía Y cuando llamo a un policía El de la grúa Se tiene que ir Ese es el tema Que tenemos Es el problema Quiero que la gente A base de multas Se acostumbra A no meter el coche ahí Que así es como aprende la gente Perdóneme Oficial Le perdono Pero no soy oficial No, no Estoy ahora mismo En la empresa seguro Que no sé que ha pasado Con el Stafford Que me la han Se me la han llevado No sé si me entiendes ¿Me excusas? Sí, sí Que digo que No, mira Es que me has pillado En la empresa de seguros Que me han retirado El Stafford Estaba justamente ahí Pero no sé que ha pasado Con el Stafford Que me han llamado Del seguro Mira que ven A recogerlo A las oficinas Así por la cara Como que alguien Se la ha llevado Eso Ha pasado algo Con los coches Que O sea No le han tirado Pero entonces Voy a solicitar A mi secretario Que haga El decreto Y la concesión Para que Ustedes tengan autorizaciones Tan apoyados Por la policía Para el retiro de vehículos Eso es Es más que nada Para eso ¿Entiendes? Para que la policía Nosotros no tengamos Que molestar a la policía Con respecto a la parada ¿Entiendes? Perfecto Llamamos al mecánico Mira caballero Que hay un coche aquí aparcado Pues llamamos al mecánico Y el mecánico lo tira Si necesita un policía Para poder eso Gestionarlo más rápido La consulta sería la siguiente El mecánico ¿Hacia dónde lo dirigiría El vehículo? El mecánico Normalmente manda Cuando un coche Está abandonado ¿De acuerdo? Cuando un coche Está abandonado Abandonado Quiero decir Que está aparcado En una posición Lo mandan al depósito ¿Cierto? La policía Entonces Lo mandaría al depósito A no ser que sea Un coche gubernamental Que un policía Me dijo Que eso lo dejan En una posición aparte En plan En cualquier sitio Que esté bien aparcado Pero lo que es Al depósito Si un vehículo no está Al depósito Al depósito municipal Como se ha hecho Toda la vida De Dios Correcto ¿Vale? Ok, listo Perfecto Cuenta con eso O sea, se voy a poner A mi gente A trabajar en ese decreto Perfecto Publicuero en el BOE En el Boletín Oficial del Estado Que si no La gente dice Eso se va a sacar de la manga No, y está respaldado ¿Vale? No hay lío Vamos a empezar Igual en las auditorías A comentarlo Para que lo tengan claro Perfecto Muchas gracias, hombre Nada, hombre Un saludo Cualquier día me dice Te invito una cervecita O la que te guste Claro que sí Listo Venga, un abrazo Nos tomamos unas cervezas Dale, cuidado Perfecto Salud, saludos Buenas ¿Qué pasa con mi Stafford? ¿Cómo que no se acuerda de mí? Cojones Pues soy el que te paga Todos los meses Un seguro Está fort, tío ¿Destruido? Destrucción completa ¿Eso qué carajo es, tío? 8000 pavos, tío No me gusta hacer esas cosas Zorro, tío O sea, yo no me importaría Pero lo primero es que tú des algo Para que yo te dé algo a ti ¿Entiendes? Está feo Lo del follow por follow Eso no vale para nada Ya te lo digo yo Zorro 8000 pavos 8000 pavos me piden por recuperar el puto Stafford Lo que te digo Dice que está destruido Está destrozado No sé qué cojones Si estaba en la mía No jodas Una paranoia Bueno, vamos a dejarlo por ahí ahora Vamos a la parada Vamos a la parada ¿A dónde íbamos antes? Íbamos al Vanila, ¿no? A Vanila íbamos a ir Vamos al Vanila ¿Este coche? A ver, a ver A ver, a ver ¿Ese es de un lado? Párate de un lado Tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato-tato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando que efectivamente el uno cree con respecto al otro, creer lo que sabe que cree que es. Si tú crees que yo soy quien soy y yo creo quien eres quien eres, eres el que eres, ¿cierto? Efectivamente. O sea, ¿qué eres tú? Soy yo. Yo también soy yo. ¿Cómo estás, tío? ¡Cujones! El otro día estuve en la toma de posesión y pensaba que iba al cine. Y luego estuve muy atento, la verdad, porque me dijeron, vamos a ver una película, posesión infernal, o sea, venga, vamos para allá. Y vamos para allá y digo, ¿esto qué es? Vi un montón de siglas y esto no... Pues me quedé como medio dormido. Pero sí, sí, ciertamente eres tú. ¡Ven para cá, hombre, a mis brazos! Quiero recordar que la última vez que le vi tenía cáncer. ¿Quién? Estaba... ¿Qué pasa, hombre? No, no, era una borrachera. Una borrachera la mal llevada, hombre. Te pido disculpas. ¿Cómo estamos, Zack? Me alegro verte. Bien, bien. ¿Qué tal? Pues... Os di el martillo. Dios santo, le he perdido el raso al martillo, ¿eh? Me gustaría recuperarlo. ¿No te lo habrás traído? No me acuerdo dónde lo dejé. Dios santo, sin martillo. Pues me alegro de verle por aquí. ¿A qué se dedica? Eh, ¿actualmente? Sí. Un segundito. ¡Estoy hablando con alguien, hombre, cojones! Ah, pues llámale Kowalski. Vale. Con su puta madre. Perdona, hombre, perdona. ¿Qué digo? ¿Qué me dedicas? Soy ahora mismo de... Digamos, tengo la empresa de Antauncao, de taxis, y bueno, ¿Alguna cosa ya más por ahí? Inmobiliaria, alguna cosita de estas. ¿Cómo estás? Bien. Ve al frente del Departamento de Justicia aquí en el Estado de San Andreas. Claro, ya te acabas. Ya te acabas porque, claro, te vi la exposición. Oye, escúchame, que cualquier día estamos hablando, hombre. Y me alegra un montón de verte. Me voy a ir a lo mío y todo lo tuyo, supongo, ¿no? Sí. Me comentaron que el otro día tuvisteis una reunión con las empresas de taxis. Cierto. Bueno, digamos que nos llamaron. Me tocaron un poquito los cojones, insulando cosas, pero luego lo expliqué bien clarito y creo que quedó resuelto. De hecho, sí, acabo de hablar con Sebastián. Creo que se llama el de transporte. ¿Está hablando con él? Sí, secretario de transporte. Exactamente. Y le he propuesto un par de cosas, a ver si me las agiliza. Para el tema de ser más, ¿cómo se dice? Eficientes. Oye, Zach, me alegro un montón de verte, santo de señor. ¿Cómo pasa el cipote del tiempo, ah? Se hace ya unos cuantos años. Dios santo. Estás más arrugado, ¿eh? También quiere decir que has empeorado. Físicamente se te nota un declive notable, ¿eh? El trabajo que me consume. Cierto, cierto. Siempre he sido un tío muy enfocado al trabajo. Bueno, pues, de verdad, cualquier cosa que necesites o algo, ¿eh? Y aquí estamos. Lo veremos más, ¿eh? Me puedo localizar, sí, sí. Si quieres. No, hombre, no. Espero que no, por Dios santo. Hay muchas lagunas por ahí, pero bueno. Nada que no ocurre el tiempo, ¿cierto? Bien. Pues, cuídese, Petronov. Igualmente. Llámeme Sacha, si no le importa. Sacha. Sacha. Santa. Le he llamado Sacha en la vida. Ya, ya. Lo sé. Sacha, Sacha. Es que... ¿Es cierto? ¿Nombre en claves? Es una cosa para que la gente no me toque los cojones. ¿Entiende? Muy bien. Nos tocan menos. De acuerdo. Sacha. Eso es. Una buena noche. Un placer. Nos vamos viendo. Sacha, me alegro verte normalmente. Mándale saludos a Casey. ¿Cómo se llama? ¿Qué hacen? Pues, no sé. Tengo... No sé si se acuerda de mi hermano. ¿Eh? No sé si se acuerda de mi hermano. ¿De su hermano? Sí. No lo recuerdo. Bueno. Me... Me retiro... Estamos en correcto. Entiendo. Vale, vale. Perfecto. Vamos hablando. Un abrazo. Este, de verdad, tiene que ir mal hablando a un tío. Ese era el otro personaje con el que estaba antes y ahora la chica es otra. Y me cuelga. Y le cuelgo. Eso es jodipollas, tío. Sí. Viendo el corto este, le vamos a estrenar ahora. Ajá. No sé qué mierda he hecho con el teléfono. Vale, vale. Pues, escúchame. Te dejo... Te dejo... Te dejo en paz. Es que te iba a decir yo. Bueno, tú me hablas luego. Yo estoy disponible. Es que se me había olvidado llamarte. Vale, vale. Te llamo en cuanto se haga. Tranquilo, tranquilo. Venga, hasta ahora, Sara. En este rol, eso nunca pasó. No entiendo. No entiendo catástrofe, tía. Ah, que habéis omitido esa parte de... Esa parte de la historia la habéis omitido, ¿no? Ya, ya, si lo había antes. Si te lo he dicho antes. Vamos a pasar a esa vanila. Vamos a esa vanila. Pero eso te lo he dicho yo antes, que había gente de vanila. Si hemos llevado a una chica. No, no. Ahora vamos, espera. ¿Pero en la actual eres tú o no eres tú esa? La cosa se puede decir. Vamos, prima. Vamos, prima. Vamos, prima. Vamos, prima. Vamos, prima. A la parada. Se sale con sarro en todo ahí, bro. Vamos, prima. Vamos, prima. Vale, que nos están requiriendo. Es para que... Es algo que te he dicho yo para no liarme yo, ¿me entiendes? Yo sí he visto a una chica nueva que estaba en el... En el... ¿Cómo se llama? En la toma de posesión. ¿A dónde estamos yendo? Estoy viendo la parada porque quiere hablar con nosotros, según trabajador. Vale. Pero me estoy liando. Su pareja... Y C o C, ambas cosas. Es que no quiero tampoco yo mezclar. Yo hablo de C. Yo solo que hablo de C y C y todo, ¿eh? De C me la suda. Sinceramente. O sea, me la suda en el sentido de que no lo mezclo, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Enrol, enrol, por eso. Vale. En las dos cosas, ok. Rubén. No, espera, espera, espera. Rubén, vamos para la oficina. Dame un segundo, William. Un segundo. Vale, vale. A ver, vamos para la oficina. Hola, William. Sí, sí, vamos. Hasta luego, que te lleguen, William. Ah, mira, este es con el que yo quería hablar. Vamos a ver, 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 vamos